guau 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 ¡Ah! ¡Ahí va! Mientras siga viendo tu cara toda bonita y penchoncha mientras siga diciendo como un perrito muy muy renchonchó mientras tenga que buscar una segunda opinión que me diga que pero ese perrito está muy cool y eso wow oh yeah hora del perrito oh choncheando en directo viendo qué tan factible es mi idea de minecraft jenny smoth survival vienes con quien tendría que hablar para ver si eso es canon o puede llegar a ser canon tú 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 ¡Pansenle! Hola Leo, te quiero Omlamatsu Pregunta, ¿qué opinas de la serie de teoría de Big Bang? Eh, está bien Tiene sus momentos, pero alguna vez sí es bastante molesta El perrito de Kun es real Tome una foto con el dios emperador ¡Yes! Hola Leo, recuperaste tus dembremchos ¡Sí! Una vez más puedo volver a caminar en los centros comerciales Y que me pidan mi identificación cada dos minutos ¡Hola perrito! ¡Omla, omla! ¿Cómo están penchonchos y penchonchas? ¡Sanbronsos y sanbronsas! Primer directo que veo en Twitch Me siento clasista ¡Hola Benholf! ¡Bienvenido! Supongo que se dice así ¡Buenas! ¡Hola perrito! ¡Larga vida el emperador! ¡Bienveniendo! ¡Bienveniendo! ¡Penchonchos y penchonchas! Voy a comenzar con el canal del Y rojo Para que también se nos suman Todos penchonchos Todos renchonchos ¡Buenas! ¡Penrento! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gajone! ¡Gajone! ¡Hola perrito penchoncho! ¡Hola viewers! ¡Penchacha! ¡Qué hacen! Saludos, Leo. Hola, Geran Will. A gustazo. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están? 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 Hola, Leo. Genial. Ahora tienes derecho. Volvió, Leo, sin camuflaje. Sí. Online viewers y viewers. ¿Cómo están? Penchonchos y penchonchas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo fresco? Hola, Perriño. ¿Cómo estás? Hola, Gabri. Hola, Lolo Mola. Bienvenido. Lolo Mollera. Hola, Leo. ¿Está chido? JK Studios. Bienvenido. Esteban Fernández. Agustanzo. ¿Cómo están? Gorditos y gorditas. Penchonchos y penchonchas. Bienvenido. Son días más de penchonchación. Leo, tienes como entencia. Tienes como etencia. ¿Qué es eso? Por si acaso, tu mamá. Hola, Perrito Gordito. Hola, Star. Bienvenido. ¿Qué tal? Y no, no lo leí mal. Literalmente decía eso. Ah, competencia. No, yo sí leí mal. Soy estúpido. No, no. Sí, tú lo corregiste. Espera. Ahí va. La estupidez está siendo pasada de aquí como un balón. Pero al final recae en ti. Juega a Chrono Cross. No voy a jugar a Chrono Cross. Primero porque primero tendría que jugar a Chrono Trigger. Y segundo porque son juegos muy largos. Amo a Chrono Cross. Es mi juego favorito de toda la vida. Pero es demasiado extenso, bro. La historia de Little Company más oscura de lo que parece. Eh, podríamos ver eso. Aunque me gustaría ver el video que está en pantalla. Sé que no tiene los seis días, pero ya lo subiré por su parte. Estudiar animación en la TAM es una estafa. ¿Quieren ver eso? Eh, creo que puedo dar un pequeño... Creo que puedo agregar algo bastante a esa conversación. Porque yo, de hecho, estudié animación digital en Latinoamérica. Ah, ¿y qué es tu experiencia? A ver, fue un buen instituto. Cobraban como el culo, eso sí. Pero la enorme mayoría de gente con la cual estudié... Ahora mismo está como que haciendo otras cosas, ¿sabes? ¿Cuándo fue tu época de estudiante? ¿Hace cuántos años? Un buen par. Nah, no voy a doxearme. Fue hace un tiempo. El punto es que... ¿Puedo desdoxear? Sí, sí, lo es. Perrito animandor sintentulo. Sé que te quedarás callado. Y si te quedas callado, al final, no lo subes. Pues sí. Porque si no agrego a ganada al video, ¿para qué lo voy a subir? ¿Podrás reaccionar a la reseña de la peli de Monster Hunter hecha en Netflix? Esta película fue... Fue... Existe, ¿sabes? Está allí. Nadie la odió, pero tampoco nadie la defendió a muerte. Fue como que... Ok, película de Monster Hunter. Gracias, buenas tardes. Gracias, vuelvan prontos. Y listo. Ahí va. Ya, cómete la maldita naranja. Ya, ok. Voy a poner el video. ¿Y no el concurso, Leo? Lo vamos a ver cuando lleguemos a 2,000 personas. Y roja. Cuando lleguemos a 2K personas, me avisan para anunciarlo del concurso de High Warden Spice. Wow, 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 wow. ¿Cómo están? Yay. Del día 1 del 2024, para que Leo reaccione al video de Siganglis, de Talking Media. Vamos, Leo. Llevo el año pasado intentándolo. No lo sé, Bob. Eh, no estoy con ganas de comunismo ahora mismo. Pregúntamelo más tarde. Pero vamos a comenzar esto. Hola, perrito herejías. Haremos, ¿qué haremos hoy? Hola, Ratiel. Lo de siempre, tratar de reaccionar al mundo. Hola. Ah, pues no sé. Los tiempos cambian, las cosas pasan, pero todavía puedes seguir comprándolas. Así que ahí va. Y siempre puedes hacer el cambio de las cestos, de las sombreras, si es que las personas están de acuerdo. Ahí va. Ahora voy a poner los bits de siempre. Para pa pa pa. Leo, ¿para cuándo el oficio narrativo de Leggy Strassi? Más adelante. Tampoco es una historia tan larga como para poder dedicarle todo un oficio a narrativos. Ok, listo. Listo. Vamos a darle, Bob. Vamos a darle. Leo de Foul. Yes. Video de Check It Trick de Ben 10. ¿Puedo verlo después? ¿Y mis bits? ¿No lo leyó? Hola, Leo. Como seguidor y por el poder que me concede estos 100 bits, les dijo un saludo. Por cierto, vamos a hacer una votación para los Slank. Hola, Mike Quick. Gracias por los estos. Y no, no voy a hacer nada con los Slank. Sí. Ok, esto es. Estudiar animación en la TAM es una estafa de animeados. Durísimas, durísimas declaraciones. Ciertamente. Sí, el título de este video es todo menos sutil. Y es que en muchas ocasiones se han puesto en debate los grandes problemas de la animación en nuestros países de habla hispana. La industria no es para nada lo que los sueños de muchos jóvenes animadores esperan. Se trata de una industria en un desarrollo muy lento que no tiene competencia en el mercado internacional o por lo menos nacional. Muchos de nuestros países latinos no son consumidores de animación regional por diversas causas. Y si bien existen algunos casos excepcionales, la verdad es que lejos de estar influenciados por lo que tendríamos que denominar como industria, son proyectos independientes que salen por cuenta propia. Y eso es solo una pequeña parte del problema. A lo largo de nuestra estancia dentro de la comunidad de animación, hemos escuchado las historias y testimonios de egresados de la carrera de animación. Y lamentablemente muchos comparten la misma opinión. Estudiar animación dentro del ATAM no es conveniente. Hoy vamos a profundizar en este tema y vamos a ver qué tan acercado a la realidad está esta aclaración. Y si... Bueno, eso se debe principalmente al hecho de que pues, no es que nuestros países tengan dinero suficiente para invertir en ese tipo de cosas, ¿sabes? Pemrito, deberías reaccionar a Omen Frank Cero. Es un perrito pemchomcho como tú, pero de WH Fantasy. Y eso después. Ahí va. Principalmente porque ya saben, somos países latinoamericanos. La gente está más ocupada intentando conseguir dinero para no morirse de hambre que para ver una caricatura de que nosotros también muriéndonos de hambre. Yo estudié animación digital y créeme, te llena la cabeza de que... Oh, no, la industria de la animación está despegando en Latinoamérica. Van a ser los pioneros. La gente va a estar rogándole para... No, Nel, Nel, cero. Absolutamente cero. El 90% de proyectos suelen cerrarse casi de inmediato por exactamente lo mismo. Falta de presupuesto y falta de interés del público. Unidad para que los estudiantes de animación tengan una oportunidad en el campo laboral de nuestra región. Punto muy importante antes de ver este video. Este no se trata de un ataque hacia la carrera de la animación ni en ninguna universidad. Tampoco tratamos de moldear el criterio de quien vea este video. Simplemente estamos exponiendo una problemática. Digo, ahí está el tipo, el peruano, que estuvo ayudando en el último capítulo de Frieren, creo que fue. O sea, la idea aquí no es que no se puede vivir de la animación. Es que aquí en Latinoamérica no es conveniente. Si logras salir de aquí, puede que tengas una gran oportunidad de poder vivir de esto. Pero si es quedarte y avanzar la animación... Bueno, viejo. Espero que tengas algún familiar compuesto de frutas, porque vas a necesitar el dinero extra. ...que se ha hecho evidente con el paso de los años. Así que el tomar este video como un punto para elegir o no una carrera está plenamente en consideración de quien lo mire. Es curioso como en una región donde no es que haya muchas producciones animadas, como en otras partes del mundo. La carrera de animación se postule como una de las opciones entre las profesiones que ofrecen las universidades. Y es que de un tiempo para acá la animación se ha vuelto un enganche muy atractivo para algunos jóvenes estudiantes que están escogiendo carreras. Verán, allá afuera hay cientos de miles o incluso millones de frikis que les interesan el dibujo, las caricaturas, cómics y otras cosas del nicho. Y como muchos de nosotros tenemos una curiosa afición por crear historias o trabajar en nuestro hobby favorito. Como podría ser la ilustración. Es que se ha formado la necesidad de crear carreras para apelar este sector de estudiantes. El problema es que muchas personas que consumen anime creen que no se puede llamar anime a cualquier otra cosa que no sea producido en Japón. Por lo tanto, incluso aunque salgas con una buena idea, con algo interesante, la gran masa, aquellos super editistas te van a portar a ver feo porque no eres nipón. Y la enorme mayoría de gente que trabaja animación, queramos o no, lo hace porque son fanáticos del anime. Claro, no todos. Hay un enorme grupo también que está interesado en otras cosas. Pero casi todos es que yo quiero hacer el siguiente Dragon Ball, Padre Ball. ¿Sabían que aquí en Perú unas universidades estuvieron alentando cursos para aprender a jugar? ¿Fue bastante XD? Que sí, en otros países estas dos cosas son consideradas carreras. Pero bueno, aquí es donde nos topamos con el primer problema. Las universidades nunca les importó si había una industria o un campo laboral para los jóvenes que preparaban. A ninguna universidad. Esto va más allá de Latinoamérica. Si creen que hay un mercado en el cual la gente va a invertir su dinero, van a inventarse de alguna manera, algún profesional y te lo van a vender. Hay universidades que te ofrecen ser manager de influencers como carrera. O directamente carrera influencer. Como si esas mierdas se pudieran enseñar. Y hay gente que... Y no es aquí en Latinoamérica. Eso ya es en otras partes, en países del primer mundo como suelen llamarse. A las universidades les da igual si vas a hacer algo con ese título. Solamente quieren que creas que vale la pena cobrar por ello. Y te van a inflar con todo lo que puedan, créeme. Muchas de estas instituciones funcionaban como empresas. Bueno, al fin y al cabo, sí son empresas educativas. Así que la animación se veía más como un medio para atraer clientes y no dejar escapar a cierta demografía. Tan solo piénselo. ¿Cuántos jóvenes no abandonaron los estudios porque la carrera que eligieron simplemente no se coplaba con sus intereses o gustos? Y terminaban por desistir de continuar. Eso es ingreso perdido para muchas universidades privadas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ponías una carrera que fuese lo suficientemente flexible para que una gran demografía se interesara en ella? La animación, como las personas la juzgan, lleva dibujo, efectos por computadoras, diseño de personajes, entre muchas otras. Eso se le conoce como estafa. No es técnicamente una estafa, porque al final quien toma la decisión es la persona, pero no se le da la información correcta. Por lo que es una estafa bastante normalizada. Es una estafa permitida por los estados, por los gobiernos. Hoy en día, las universidades, no sé si en algún momento tuvieron la intención, pero ya no les interesa que tengas una mejor vida o que logres algo con esto. Les interesa ver cuánto pueden sangrarte antes de que llegues a la línea de meta. Y no lo digo por ir en contra de las universidades o en plan de que, ah, Leo, seguramente tienes algo de odio contra... No, no, no. Es simplemente que por desgracia así es como funcionan las cosas hoy en día. Les da igual si vas a hacer algo con la información que van a darte. Lo único que quieren es poder darte todas las razones posibles para seguir cobrándote más al siguiente mes. Ni siquiera les importa si prestas atención o no. Yep. Esto si bien es cierto, es muy pero muy dependiente, aunque vamos a indagar en eso más adelante. El punto es que el chico que le gustaba dibujar, a la morra que le encantaba hora de aventura, o al friki de turno, la animación se escuchaba como la alternativa perfecta entre las opciones de carrera que muchas universidades ofrecían. Como mencionamos, tenía una flexibilidad en cuanto a gusto, se refiere, bastante grande. Así que por eso es que esta carrera proliferó por encima de otras carreras que apelaban a la necesidad creativa de los jóvenes. Porque sí, antes de esto, muchos de estos chicos, al no encontrar una carrera que compaginara con sus gustos, muchos optaban por la vía de las artes plásticas. Pero como todos saben, este tipo de carreras no tiene un peso en la sociedad latinoamericana. Viejo, al menos siquiera puedes trabajar como tope de puerta o algo así, ¿sabes? Tienes mero chance de morir de hambre con eso. En general, la opinión que una buena parte de la población sobre esta rama de la educación es el clásico te vas a morir de hambre, y esto disuadía a muchos jóvenes de estudiar esta carrera. Ese es el tipo de carrera que estudias cuando tu papi tiene dinero, o cuando ya conseguiste el dinero, tienes treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, tienes el dinero suficiente para poder mantenerte, estudias estas cosas para complementar, o simplemente porque te parece entretenido. Pero como carrera para iniciar tu vida, como el punto de partida para conseguir una vida decente... ¡Eh, eh, 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 viejo! Yo quiero entrar a una universidad de animación llamada Escena, y dicen que es una de las mejores. Entonces, ¿debo seguir mi sueño o ya empiezo a exportar droga? No corta las conexiones con Pablo, nunca se sabe cuánto se lo necesite. Carrera. Sin embargo, la animación, las universidades encargaron... Pero no, las universidades... A ver, a ver, es que no es solamente el hecho de que tengas un título universitario de una universidad chingona, es saber dónde lo vas a usar. O sea, eso te podría servir, si después de ganar el título, tienes la oportunidad de salir del país y buscar un lugar donde los animadores sean más buscados. Pero aquí en Latinoamérica, a pesar de que aparezca con un esto de... De, oh por Dios, Platinum Pro, el mejor de la clase, si simplemente no hay ninguna casa productora, o el gobierno no quiere financiar absolutamente nada, no vas a hacer nada. De marquetearlo como si fuera un producto, vendiéndola como una experiencia de desarrollo creativo más profesional, donde no solo aprenderías a animar, sino a usar distintos programas y métodos de edición. Esto daba más confianza, tanto a los padres como a los jóvenes, de que se trataría de una carrera más acorde al estándar de profesión. Así es como la animación se fue metiendo cada vez más entre las filas de las universidades independientes. Sí, muchas de ellas no tenían experiencia de campo, el punto era captar la mayor cantidad de alumnos posibles. Antes de continuar, debemos declarar... Que tú también, ¿cómo se te ocurre ser VTuber? Es verdad, pi, 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 me limpio el dinero con un billetecito. Hola, Pemrinto, ¿qué tan basado vas a estar hoy? Un poquito, sí. Vamos, hay que ser completamente honesto, gran parte de lo que me pasó a mí fue suerte. Fue muy buena suerte, no me tomen como referencia. Ya saben que el porcentaje de gente que vive de internet es extremadamente bajo comparado con la gente que lo intenta. A pesar de que hemos mencionado que muchas universidades se manejan tal cual como una empresa, eso no quiere decir que la calidad de la educación sea mala. Al contrario, un buen marketing... No tienen la menor idea de todo lo que tuve que pasar antes de llegar a un momento de mi vida en el que me siento económicamente, este... Estable. Y una buena reputación, nace a partir de la calidad de los docentes y las instalaciones. Así que independientemente de la forma en cómo se gestione la universidad, este no es un claro factor para determinar qué tan buena o mala será la experiencia, por lo menos en el campo de la animación. Muy bien, si tú fuiste de estas personas que hicieron estudiar animación, seguramente sabrás identificar muchos de los mitos y de las creencias que se tiene sobre la carrera. Y es que a pesar de que muchos institutos lleguen abiertos para el público... Ay, me hice acordar. Tengo un sobrino el cual ha comenzado a estudiar animación y fue al mismo instituto al que... Está yendo al mismo instituto al que yo fui. Y mi prima se me acerca y me pregunta... Este... Sobrino en tacita, tú que estuviste en ese lugar, ¿es cierto lo que dicen de los profesores? Y yo, ¿qué pasa con los profesores? Este, sí, son buenos. Varios de ellos tienen experiencia. Este, no, no. ¿Qué son? Y hace como fumando en plan de decir... Ya sabes, que son bohemios. Que le gusta ir volando. Y yo, xd, 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 xd. Eso ofende. Poco sí, pero eso ofende. Y son... Sus planes de estudio, con las asignaturas y el enfoque que va a tener la carrera, siguen existiendo muchas creencias cerradas sobre la animación. Esto lo mencionamos porque en nuestra búsqueda por información, nos topamos con muchas personas que se quejaban de que la carrera no era lo que prometía, por no cumplir con sus expectativas. Sin embargo, esto está más ligado a los mitos que rodean a la carrera. Para iniciar, muchas personas se meten aquí porque piensan que, como saben dibujar, será la profesión perfecta para ellos. Error. Estudien algo útil, ciencia. Hoy en día es muy difícil decir qué carrera va a poder darte de comer, bro. Muy, muy difícil. La animación no se trata de dibujar, se trata de animar. Y existe una escena de técnicas que ni siquiera ocupan de la ilustración como método para crear un corto. El stop motion es el mayor ejemplo de esto, al igual que la animación en 3D. Y eso es otra cosa. Muchos piensan que por ser animación no va a llevar matemáticas o algo referente a la lógica. Pero animar en 3D es literalmente programar. Programar para que el personaje se comporte de cierta manera. Para que haga cierto tipo de acciones o para que el entorno se... Aparte, las universidades son mayormente teóricas, no te incentivan a ser práctico. Y al salir sales sin experiencia real o un portafolio de proyectos. De allí que siempre te dicen, solamente buscamos con experiencia, porque pues aquí no vas a salir. ...como tú quieres. No es tan profundo como las carreras técnicas de programación, pero sí lleva una buena parte de esto. Y por último está el hecho de que no todo en la carrera es trabajo creativo, pues muchos institutos manejan el uso de programas como After Effects y otros programas más técnicos. Es decir, animar no solo es hacer series animadas. También se animan logos, anuncios publicitarios y otro tipo de contenido. No te preparan únicamente para ir a trabajar a un estudio de animación. También lo hacen para que sepas usar estas herramientas en diversas áreas. Y aquí es donde empezamos con lo bueno. Con la batalla de verdad que es el campo laboral y la experiencia de un egresado de la carrera de animación. ¿Qué te espera ya? De nuevo, ¿podrías salir de allí con los máximos sonores, con el cartón más brillante que puedan llegar a darte? Con todos dándote palmeitas en la espalda y tus profesores diciendo que te van a recomendar a todos lados, pero cuando los proyectos que los propios profesores tienen son dos o tres y la enorme mayoría de ellos son proyectos independientes, no va a ser mucho. De nuevo, yo les recomiendo estudiar animación digital si tienen la oportunidad de salir del país. Bueno, la verdad es que no es muy prometedor. Como mencionamos, leímos muchos testimonios en grupos de Facebook, en posts de Reddit de nuestra región, y vimos varios videos en redes sociales como TikTok de personas hablando de su experiencia. Pues con la apertura de estas redes, es que estas historias y opiniones se volvieron más visibles e hicieron evidente un problema que muchos animadores pasan después de egresar de su carrera, la falta de oportunidades laborales, y esto es un problema general en el mundo de hoy en día. Se estima que más del 33% de los egresados de las universidades no logran encontrar un trabajo en su área de estudios, y por lo menos un 45% no logra obtener su primer empleo, y para el área de la animación el porcentaje es peor. Se estima que por lo menos un 11% de los estudiantes llegan a trabajar en un estudio de animación o en un... ¡Oh, oh, oh! ¡11%! ...esto que cumpla con las expectativas de la carrera. Es muy difícil encontrar este tipo de empleos, y esto es mayormente la industria de la animación en lata. Como saben, hay una caja constante de muchas personas que son parte de la comunidad de animación en Latinoamérica, y es que no hay por... Estudiar Cienca, yo quiero mi sanidad mental. ...de opciones relevantes. Esta es una afirmación con trampa, ya que existe un montón de animaciones, series, películas y cortos hechas en nuestra región. Sin embargo, no todas llegan a ser lo suficientemente relevantes como para crear una industria estable, nuestra región. No, la enorme mayoría de esos es como que... ¡Ah, qué bonito! Y luego absolutamente todo se olvida del tema y nunca más vuelven a mencionarlo jamás por siempre en la eternidad. ¿Sabes? Es como que... Se la aprecia más por el hecho de ser algo latinoamericano que por el hecho de que es o no es un buen producto. Y varios de ellos lo son. Claro que hay gente con bastante talento aquí que es capaz de contar una historia muy decente con una animación bastante bonita. Pero, de nuevo, el enfoque nunca es mira esta historia que te va a encantar. Es, mira este producto latino. Y la gente, pues, se desanima. En plan de, pues... Si es solo por eso, prefiero seguir viendo mis monas chinas. Númer 41, que me quiere por X100. Una parte de mí se arrepiente de haber desertado de la universidad. Pero mi bolsillo me sigue diciendo que fue bueno ir directamente a chambear y aprender de verdaderos maestros en el trabajo. A veces funciona. No veo el contenido y el entretenimiento como un recurso más. Una productora de animación está lejos de ser comparada con una fábrica de autos, por poner un ejemplo. Sin embargo, en otras partes del mundo hay productoras que manufacturan tres veces más que muchas marcas de automóviles. Simplemente, en nuestra región, no veo el entretenimiento como un medio que se puede exportar o funcionar como materia de consumo. Por eso es que hay contados estudios que son relevantes a nivel internacional. Pues, y al fin y al cabo, esto es lo que les da el estatus como productoras. Seamos honestos. Hay una razón muy alejada del concepto original de este personaje por el que se hizo popular. Por desgracia. Me gusta el diseño, por cierto. Muy bonito. Así que si tu sueño era participar en una serie animada es algo complicado. Bueno, si es que quieres trabajar con una empresa grande ya que existen miles de empresas independientes que crean mucho contenido. Pero debido a lo inestable que es la industria no logran sobresalir. Este es uno de los mayores problemas de la animación como carrera. Muchas universidades hacen campañas de marketing masivas para que los jóvenes lleguen a interesarse por sus carreras. La animación es un gran ejemplo de esto. Endulza la materia con ser una carrera creativa. Te muestran los diversos avances de sus alumnos y tienden a exagerar los resultados de sus animaciones. Es más, por ahí leímos que muchas de estas universidades mandan a crear animaciones y cortos a estudios grandes para ponerlos en su propaganda en vez de utilizar los recursos que sus alumnos crean. Encima, muchas de estas universidades jamás ponen el área laboral o las oportunidades que tendrás egresando la carrera. Y sí, lo sabemos. Este es un factor muy dependiente que poco o nada tiene que influir si es que tú amas la animación. Pues al fin y al cabo es un arte. Sin embargo, hay miles de jóvenes que deciden entrar a una carrera no por amor al arte. Sino para mejorar su situación económica y de vida. Y como estas escuelas... A ver, puedes hacer arte y puedes vivir de ello. Eso debería ser el objetivo final. No necesariamente por hacer arte necesitas morirte de hambre. O decir, no voy a cobrar un solo centavo jamás por ninguno de mis trabajos porque son arte para el mundo. Bueno, buen epitafio para tu tumba, supongo. Ponen esta carrera como una alternativa creativa para aquellos que no les agradan las carreras más convencionales. Es que terminan por entrar en ella. Quieran o no, es mentira. Es una pena porque cada vez más personas están entrando a esto por lo que pronto se va a convertir una carrera un poquito mainstream. Y si antes era malo con la cantidad de gente y pocas oportunidades, después se va a poner peor. Sí, siempre puedes abrir tu propio estudio Gentile en Latinoamérica. No recuerdo haber escuchado de eso jamás. Así que, quién sabe, quizás hay un mercado sin explotar. A las personas y jugar con algo tan delicado como su futuro. Pero la cosa se pone aún peor. Con el paso de los años y la popularización de anuncios mediante redes sociales es que se ha visto la alza de postración de varias academias de animación. Por eso están tan enojados con las cías. Dios, les ha costado mitad de la carrera, a ver, les ha costado ocho años terminar la carrera y otros ocho conseguir un trabajo. Y ahí viene Big Journey. Haciéndolo mejor en la mitad de tiempo. Holy fuck. Se entiende, ¿eh? En línea o en presencial. Estos se tratan de organismos externos a las universidades convencionales que se enfocan única y exclusivamente en la animación. Esto tiene dos puntos que se contraponen. O la academia puede ser... Yo también estaría enojado con la CIA si fuera el caso. Estaría muy enojado. ¿Sabes? Muy buena, ya que al ser exclusivamente enfocada a la animación se trata de una institución con docentes, instalaciones y planes de estudios 100% enfocados a sacar el mayor provecho del alumnado. O puede que se trata de un proyecto de algún empresario que vio como es que había mucha afluencia de jóvenes que no se decidían por una universidad y decidió armar un plan de negocios para captar a los rezagados de los institutos, siendo que tal vez su plan de estudios, docentes e instalaciones no sean las mejores. Créanos, hay un montón de institutos que operan de esta forma, pero nos abstendremos a dar nombres, ya que no es por señalar a nadie, pero también encontramos muchos testimonios de personas que aseguran que estos institutos operan bajo una línea de trabajo más criminal, por así decirlo. Y esto aplica para las universidades en general, no solo para las academias. Bueno, aparte de que estos lugares son un lanzamiento de moneda. Recientemente se ha dado a conocer de academias que entre sus campañas de marketing y anuncios se ha detectado el uso de IA para mejorar o ya de plano crear los supuestos proyectos hechos por el alumnado. Así que ya ni siquiera es que se tomara la molestia de pedirle a un estudio profesional la creación de este material, sino que simplemente tomaron el proyecto y lo pasaron por un programa para hacerlo ver más detallado. Es vergonzoso este tipo de cosas y más tomando en cuenta que lo... ¿Cómo que vergonzoso? Es cool, es muy cool, es graciosísimo. Es la cosa más graciosa que he escuchado en un buen rato. ¡Ja, ja, ja! A ver, aprende, pasa años estudiando una carrera que estamos demostrando con el mero anuncio que puede ser reemplazado en los siguientes dos o tres años. ¡Ja, ja, ja! Al menos está... Bueno, algo de honestidad hay allí, ¿no? Hay una especie de malicia irónica pero cómica al mismo tiempo que me encanta. Lo dejan tan evidente. ¿Entonces estudiar animación si es una estafa? Pues hemos de decir que sí en cuestión de como muchas universidades y escuelas manejan la carrera. Pues al fin y al cabo se trata... Ya sé que muchos de ustedes odian la CIA, sé que muchos de ustedes son artistas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me cae bien la CIA. Creo que hay un futuro en el cual los dos pueden coordinar sus esfuerzos para poder hacer productos increíbles. Pero tienen que admitir que es gracioso que uno en compañía de animación digital ponga sus anuncios hechos por IA para atraer gente. de una manera para ellos de generar ingresos y sin... McDonald's, allá voy. No, lo siento. Ya no hay más puestos en el McDonald's. Se lo llevaron todos los criptobros. Nos ponemos a analizar de manera meticulosa sus estrategias. Nos daremos cuenta que sí canen estrategias basadas en el engaño o la exageración de resultados para hacerle crear a los alumnos otra cosa. Sin embargo, no podemos negar que la gran mayoría si enseña animación y todo lo que debes de saber sobre ella que en estos lugares hay docentes y profesores apasionados por este medio que están dispuestos a enseñar a una nueva generación de animadores. También que muchas de estas escuelas son conscientes del campo laboral no estable y te enseñan habilidades útiles que estén relacionadas con la materia. Pero tienen otras vertientes más prácticas pues a pesar... Es una carrera en la cual si quieres tener la más mínima oportunidad de existir de mantenerte con vida y no morir de hambre tienes que ser el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo siempre tener conexiones para poder estar allí cuando el más mínimo proyecto se esté realizando. Tienes que ser muy bueno con la gente para tener los contactos necesarios si no F por ti. sobre todos los testimonios que vimos sobre personas que criticaban la forma en cómo se gestionaba la carrera en Latinoamérica hemos de decir que la mayoría estaba satisfecha con su carrera y la experiencia que vivieron dentro de ella y si bien ahora no trabajan de ello si les ayudó a desarrollar otras habilidades que desembocaron en otras trayectorias y si se preguntan qué puede hacer como egresados vender tu proyecto en internet podría funcionar también generar tu dinero en tu proyecto en internet digo ahí está lo que va siendo amazing digital circus o yo que sé este hasbin hotel que pues al final cuenta fueron proyectos creados de manera independiente pero es que es muchísimo más difícil el éxito también está allí pero la producción a largo plazo puede llegar a ser bastante agobiante de animación que no encuentran empleo vimos que una de las formas más eficientes para darte a conocer en el medio es simplemente animar murder drums murder drums también es otro gran ejemplo es verdad y ahora mismo tenemos las herramientas para poder hacer un producto bastante decente con muy pocas personas pero también hay que ver que aquello que siempre va a limitar o por lo menos de momento sigue limitando a varias series de internet de realmente sobresalir y explotar es el hecho de que no tiene los recursos para crear un producto este que pueda ser consumido de manera continua por una palabra un poquito rebuscada solo quedará unos mejores cualquier ilustración promedio será encargada por él así que estudien para capturar texto para jazz te juro que cuando era pequeño y pensaba en robots nunca pensé que ese iba a ser el área la primera de las áreas que iba a irse y no creo que vaya a ser 100% abandonar el dibujo a mano a cambio de las sillas o el dibujo digital a cambio de las sillas siento que va a ser utilizado más que nada como una herramienta para poder facilitarle la vida a los artistas y poder darles mejores toques a sus dibujos yo por lo menos así es como pienso que debería enfocarse la illa y su correlación con los artistas sabes que en lugar que sea esto va a reemplazar a este es este va a potenciar o mejorar a este pero eh crea lo que tú quieras la serio idea que tienes en tu mente y sube la internet esto engrosará no solo tu experiencia sino también tu portafolio de trabajo otra de las cosas que también se repetía mucho es enfocarse en un área en específico creación de fondos creación de textura dirección de escena diseño de personajes leo el emperador es intolerante a la lactosa debido a que nació antes de su gira la mutación que permite digerir la leche ah específicas que pueden llegar a llamar la atención de los estudios así que si hay una manera de luchar contra esta aparente falta de oportunidades aparte de que siempre va a existir la vida independiente pues cuantos creadores no conocen que comenzaron su trayectoria subiendo cortos de baja calidad a sus páginas de internet o a otras plataformas y que ahora son grandes referentes de la animación dentro de latinoamérica así que esta afirmación de que todo esto es una estafa es una verdad a medias es verdad hay un par de animadores los cuales lograron llegar a la relevancia absoluta pero realmente cuantos son si nos pusiéramos a contarlos ahora mismo los animadores más relevantes de latinoamérica de youtube sería este darkar con betelaverge clasicaso este negas muy posiblemente que también los dos están un poquito de capa caída señor pelo señor pelo es un gran ejemplo señor pelo es un gran gran ejemplo muy buen ejemplo del piso del piso ni latinoamericana señor pelo es posiblemente ahora mismo el top en el que puedo pensar niño güero niño güero también hace buenas animaciones negromante no negromante o sea hace pixelar muy bonito pero no creo que el libro se catalogue como animador jeffard jeffard blogs no creo que las animaciones que yo sepa él hace doblajes que es otra cosa dives kazoo twisted green alan baker estoy pensando en animadores latinoamericanos hablamos de latinoamericanos hagen ok hagen podría ser hagen wolf hagen wolf hagen wolf también es muy bueno así que va voy a contrar a der pixon porque me parece gracioso y todos trabajan usando menos no digamos que es dibujo superior si porque es lo que puede llegar a producirse con el tiempo de manera algo que puedes producir de manera mucho más rápida más continua pero ahí va pero ahí va pero ahí va gran video muy buen video y eso espero que haga que alguno de ustedes recapacite su idea de intentar estudiar animación porque es feo que te digan que pues oye tu carrera no es del todo viable pero es tu futuro perro es con lo que te vas a ganar la vida así que necesitas saber estas cosas y de nuevo mi mejor consejo por lo menos por mi lado es si vas a estudiar animación espero que tengas una forma de salir de latinoamerica si no es así espero que seas muy carismático no por nepotismo no en plan de que a ti te den el trabajo y otros no sino por el mero hecho de saber que hay un trabajo que se esté haciendo ya recapacite tranquilos bueno acabo de llegar de que me perdí hola avísenme cuando lleguemos a 2k please para hablar de lo de highwardian spice hola hombres con poder hombres con poder absoluto que solo buscaron lo mejor por sus países y hasta fueron de considerados padres de una nación wait what ok dictadores quizás después me dice uno no no oh blanchinko solanchinka como está paso el pase que el universo animado de 40k se realiza en américa y las voces las ponen los chilenos ah por cierto ayer vi esto creo que es el único high school que yo financiaría es el dunverse high school pobre obviamente es un yaoy claramente es un yaoy está super warrior man y todo que bonito quizás ahí va está bastante guapo está muy bien hecho ok dicen que la animación latinoamericana no tiene futuro bien bien la regía suena mejor está bonita universal universal alien x vendias tendrían muchísimo potencial de nuevo lastima lo que hicieron todas las mega evoluciones explicadas que no sé de pokemon que no sé aunque me gustaría ver esto quieren ver top 6 mejores gorditas rosadas quieren ver eso quieren ver top 6 mejores gorditas rosadas no no leo que no yo no he hecho el video yo lo estoy leyendo literalmente el título si 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 no ok si 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 ok ahí va ok vamos a hacer esto esto es top 6 mejores gorditas rosadas de metapop para presidente tv saben que no soy mucho de pokemon pero el título ciertamente es intrigante muy buenas gente les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video por favor que no sea un top de tu nabo por favor por favor que no sea un top de 12 minutos de ti hablando de tu pollo de tu pipí todos ustedes saben que yo soy entusiasta de las gorditas rosadas así que por fin decidimos traerles el mejor top que verán en este canal aquí veremos cual de todas estas gorditas rosadas es esto es top 6 mejores gorditas rosadas me tapo para presidente tv muy buenas gente les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video todas ustedes saben que yo soy entusiasta de las gorditas rosadas así que por fin decidimos traerles el mejor top que verán en este canal es un video corto de 12 minutos muy bueno sobre el tema después aquí veremos cual de todas estas gorditas rosadas es la más gordita y la más rosada de todas es decir cual es la mejor gordita rosada solo que acaba de lanzar un rayo láser del culo la más rosada de todas es decir cual es la mejor gordita rosada si míralo acaba de hacerlo holy fuck la quaseado en toda la cara solo que antes de empezar recordemos que siempre que analizamos a los pokemon de forma competitiva por eso le gusta tanto este juego con el mod moemon tiene que ser muy rancio hacer ese movimiento así que sabiendo esto y como es costumbre redes en la descripción y sin más dilación comencemos comenzamos este top con wigglytuff esta gordita rosada tiene un montón de coberturas como rayo trueno ventisca o llamarada lo cual realmente no le sirve de mucho ya que si vemos sus estadísticas notaremos que son verdaderamente malas lo único bueno que tiene son sus puntos de salud altos de 140 que lastimosamente no le sirven de nada por tener unas defensas de papel la física de 45 y la especial de 50 ambos ataques son mediocres 70 puntos en el físico y 85 en el especial el cual fue incrementado en la sexta generación teniendo antes 75 puntos lastimosamente para wigglytuff todo esto le pesa bastante además de que han habido pokemon de tipo normal bastante buenos como snorlax dependiendo de la generación su uso ha variado en las primeras se usaba como un pokemon que causaba cambios de estado con onda trueno o canto pensé que iba a ser un video de gorditas rosadas y memes no de estadísticas no jamás fue muy buena haciéndolo y usar sus coberturas no era muy buena idea ya que no golpea muy bien que digamos además tuvo la mala suerte de no obtener una habilidad que la haga de es un video de competitivo una pena no sé nada del competitivo pokemon no voy a poder agregar nada iban a salir grandes momazos pero ok pero ok bueno es pokemon casi todo es estadísticas es el juego donde pones a follar a 40.000 bidouf para ver si puedes crear el bidouf perfecto que le parta el cuello a todo todo lo que se ponga al frente leo es excel competitivo si pokémon son matemáticas y tú pensabas que no iban a servirte de nada cambia si está guapo seguramente pero yo no sé nada de pokemon nunca me he interesado del todo así que va mission aborted exacto exacto leo que es un ib no sé qué es eso leo deja el vaporeon porfa jamás obligame tiene los huevos bueno fue bueno mientras duro cambia video vamos a cambiar video vamos a cambiar video no sé nada de pokemon perdón van a funar por haberlos confundido así que sigamos los streamers no se soportan dime algo nuevo puedes reaccionar a morenas antojables de la animación ni siquiera voy a preguntar por qué es que tienes ese video sabes funado armor core 6 lore entonces para qué recomendar la montaña de agron ppp armor core 6 lore iceberg monster hunter armor core 6 lore no sé si es el mismo tipo que está escribiendo varias veces o qué interesante leo reacciona a riquita folla sigo pensando que es un hombre raro en fin el diario del gordo otaki porque su cuna tiene cuatro brazos y dos caras ni idea a verse fuera de contexto tell me tell me tell me armor core 6 ahí va el arte del manga one punch man análisis no lo sé bob la gente se pone muy intensa cuando me pongo a hablar de anime posiblemente en mi opinión sea demasiado rancia yo no sé quieren ver este video de hoxie quieren ver el video del puntito alias nunca más volveré a hablar de la élite procede a hablar de la élite se llama adiós élite de twitch no no si 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 no no si si veo más si 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 ok ahí va ahí va ok esto es mi que que 93 me quiere por x100 leo reacciona a la decadencia de gible reviews que pasó con papi gible cheryards me quiere por x100 la gente está últimamente con dos cosas kick butowski con yuyutsu y el chacetrix xdd kick butowski con yuyutsu es de lo mejor que le ha pasado a latinoamerican un buen rato jony herrera me quiere por x100 hola jony herrera leo me puedes explicar por qué los fans de vent 10 están con gory terminaron pornificando todos los saben porque es el proceso natural de todas las cosas primero te asusta y luego te masturba ok esto es adiós élite de twitch de nuestro amigo hoxy punto hola puntitos que tal hace un par de días salió el rewind hispano de mi ex amigo Alec Molón y me pus favor reacciona reacciona al iceberg histórico de Alemania no gracias a verlo completamente hola leo podría reaccionar al diario de goromaki me lo recomiendan tres veces por directo que coño les pase con el diario de goromaki ok esto es adiós lélite de twitch de hoxy hola puntitos que tal hace un par de días salió el rewind hispano de mi ex amigo Alec Molón y me puse a verlo completamente por mi cuenta y la verdad no pude aguantar viéndolo que si Alec Molón que te encanta la edición los efectos especiales eso está muy épic ¿qué está después? la verdad no puedo reprochar nada a Alec y al equipo que hay detrás más que se andan ardiendo por Twitter intentando papear a la gente que les está criticando les quedaría mucho más épico callarse y no decir nada habría menos críticas si hubieras hecho un buen trabajo es todo lo que voy a decir nada pero al contestar ya indican que están bastante inseguros de lo que han hecho este año y algo tendrá que suceder pero para poner contexto no existe mayor señal de que una persona está ardida que que te diga que no está ardida en plan de este me han dicho eso pero yo ni he enterado ni me importa pero está posteando exactamente lo mismo cada 5 minutos durante varios días vaya que te importa perro si que te importa Alec Molón lleva diciendo desde hace 5 rewinds o saber cuantos que dejaría de hacerlos al año que viene por lo que la gente siempre se lo tomaba como algo único que saben que no volverán a ver más con todo lo que ello implicaría ese hype de la gente sumado a los bajos recursos que tenían Alec Molón y su equipo hacían que los rewinds anteriores Alec tú no eres Kojima tú no eres Kojima la razón por la cual él podía hacer eso porque cada Metal Gear él decía que era el último Metal Gear es porque él sí entregaba un buen trabajo y en cuanto a animación está bien pero de nuevo aquí el contenido es lo que ha dejado todo el mundo insatisfecho y enojado se sintieran únicos así que hicieran lo que hicieran era algo casero que hacían un grupo de chavales no recuerdo la edad de Alec Molón pero él era un poco menor de edad que yo y si hizo el exitoso rewind hispano de 2018 por aquel entonces no tendría más de 17 años lo cual sorprende aún más ¿qué pasó con el de 2023? que empezó a fallar todo yo creo que a medida que fueron pasando los años los rewind hispanos fueron adoptando las carencias que tenía el rewind original de YouTube y eso sienta muy mal a la comunidad el no conseguir agrupar todo lo que ocurrió verdaderamente en el año excluir comunidades o creadores o directamente acabar haciendo algo aburrido todo eso hace que el público objetivo del rewind acabe molesto más de uno me dijo no pero hoxie no pagas por el rewind ¿por qué te quejas? primero porque tengo boca y opino lo que veo por mucho que sea algo gratis no vas a dejar de dar tu perspectiva y lo segundo y fundamental para que se entienda el rewind hispano es un vídeo que trata de agrupar todos los acontecimientos relevantes de este luego podrías reaccionar el iceberg de Chile del youtuber sukistrukis quizás no el rewind hispano trata de venderte la idea de que eso que aparece en el vídeo leo puedes reaccionar a los salientes menos y las compatibles de titanium skin quizás por favor no me hagan recomendaciones de vídeo mientras estoy viendo uno porque pues se siente feo esperen a que termine gracias por las donaciones de lo que se ha hablado este año e incluso te diría que debes entenderlo si quieres ser partícipe del ecosistema que se han montado ellos ese ecosistema comunidad sector o grupo de streamers como lo quieras llamar tanta broma que les hice llamando la élite no deja de ser un sarcasmo del que deja clara mi idea es solo un grupo de streamers que trata por todos los medios y propaganda hacerte creer que son los imprescindibles y más relevantes y no esa mentalidad solo perjudica al creador pequeño y mediano sobre todo mediano que cada día que se levanta y se mete a hacer contenido en sus plataformas se tiene que plantearse y caerle bien al grefo y va a ir de turno para poder acceder a mejores oportunidades mejor remuneradas si tuvieras carisma la peor parte es que eso no es verdad yo soy un hombre libre te recomendaré los videos que sean necesarios por los puntitos ok 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 la peor parte es que eso no es verdad no necesitas conocer a alguien que esté en el top para poder ganarte la vida de esto poder hacer algo interesante otra forma ya es que tú piensas que es la manera más rápida sencilla y que con menos esfuerzo para hacerlo así que o puedes hacer un contenido interesante o puedes mejorar tu carisma para caerle mejor a las personas o puedes chupar medias es básicamente las opciones que mucha gente se plantea y por lo visto varios se van por lo último porque recuerden varios streamers grandes han salido básicamente de la nada estos últimos años y tienes capacidad para entender por sí solo creo que no lo veo como un problema sin embargo este IDEX puesta de forma tan agresiva con cosas como los ESLAND o el Rewind Hispano provoca una gran avalancha de personas que o bien crean la necesidad imperiosa de caer bien a esta gente para intentar ser algo de ellos o bien acaban generando el rechazo de esta gente que es por ejemplo lo que estoy sintiendo yo y una gran avalancha de personas que tengan la necesidad imperiosa de caer bien a la élite si es que me permitís usar este término de nuevo implica que muchos sin carisma ni capacidad de ser buen streamer empiecen a tener muchas mejores oportunidades que y otros buenos que no las tienen y ojo el mensaje no es el típico comunista diciendo que guau guau todos deberíamos tener las mismas oportunidades guau guau no soy una persona muy liberal y la idea es aún más agresiva para hacer tu carrera en internet como creador no necesitas interactuar con esta gente no necesitas caer bien a esta gente te va a salir más rentable ver tu potencial y exprimirlo por tu cuenta que intentar hacer honestamente en este punto ya es hasta hasta algo negativo sabes quien quiere decir abiertamente si soy amigo de este Ari Gameplays o de Juan Guarnizo o si yo soy amigo de Bijin Bijin porque ninguno de tus amigos en fin eso sabes como que ya está su imagen tan manchada que ni eso está funcionando a su favor ya ni siquiera tienes que ser amigo de alguien polémico tienes que ser amigo de que es amigo de alguien polémico sabes en plan de tú eres amigo de ese tipo que defendió a Coscu ya hasta eso te está empezando a llegar plan forzando interacciones si eres verdaderamente bueno e hiciste buen ruido acabarás llamando la atención de esa gente o no quien sabe eso no debería perjudicarte en tu carrera de internet pero es que veo cada chico cringe en las redes poniéndole a Ibai o a Gref o a Anilo Jeta o a saber a quien cojones que gracioso Ibai que buen rewind el molón fue el mejor sin dudas no tengo neuronas propias solo digo cosas complacientes para entrar y no hay cosa que me demasas con esta vida que los que hacen colla a otros para mantener sus posiciones eres infeliz y no sirve de nada en fin ya la mitad del vídeo vomitando mis conclusiones y ahora de forma bien extrema si vas a llegar a la cima lamiéndole las medias a la gente o liéndoles el trasero para que se sientan mejor en el momento exacto en el que ya no les importes no va a haber ningún problema en dejarte ir no va a haber ningún problema en soltar la cadena y dejarte marchar hacia el bosque muchacho corre corre libre sin viewers y sin ningún tipo de relevancia en internet corre ¿por qué? hay tantos como tú ahí afuera voy a hablar del rewind hispano 2023 que era el motivo principal de este vídeo los hechos más relevantes que aparecen en la foto póster del rewind son dos películas Oppenheimer y Garvey ok Alec Molón ¿y qué tiene que ver esto con los creadores de contenido de internet? abusan de Johan en numerosas ocasiones del rewind porque saben que Johan tiene una comunidad agresiva y llena de perroflautas universitarios con sed de sangre que a la mínima que se meten con alguien lo hacen sin pensar no puedo hablar nada de Johan porque básicamente no he visto ni una sola de las cosas que ese hombre ha hecho pensé que era simple yo lo pedía desde el lado de quizás Johan es el único realmente decente aquí ¿sabes? el único de ese grupo que no se metía en problemas o que no está en nada serio y por lo tanto decidieron colocarlo más para que de esa manera es en plan de oh oh él es el que nos representa no sabía que había un problema con su comunidad como hicieron a Darkrai Mola por literalmente decir de broma que ganaron a Johan y a Kanekro en una competición de Pokémon en Twitch lo hatearon demasiado al poner a Johan en tres si no más escenas hace que consigan mitigar el hate por esa banda pero igualmente con el resultado final la gente está haciéndole una funa tremenda el concepto del rewind es que hay un robot que toma el control del rewind simbolizando uno de los eventos más grandes de este año la inteligencia artificial y este trata de innovar en ciertos aspectos como por ejemplo que no aparezcan las series genéricas de Minecraft nuevas desean un rewind épico pero se limitan a hacer reacciones y series de Minecraft pero precisamente lo funaron de forma internacional porque en una escena metiéndose con la serie de Quackity que básicamente lograba juntar a muchas streamers de forma internacional con un sistema de voz de lenguaje universal en la serie o yo que sé que algo raro pero que me parece increíble en esa escena se mete con que es una serie ZZZ y no me parece ZZZ también aparece un vídeo del Auron grabado con el móvil diciendo que no se olvide de Tortilla Land ya si Auron si ya sabemos Tortilla Land otra vez empieza el rewind con una escena genérica de fútbol como si fuera un anuncio cringe de una Fanta o una Coca-Cola pero con streamers haciendo la referencia a la King Sueño pero lo más fuerte fue lo de la velada un enorme saludo hola streameros juegos también por aquí en Twitch y tengo mi canal 1huleo que es Hule Gameplays vamos a poner contexto voy a ponerte contexto en este rewind se está empezando a abusar de cosas que se hacían antes pero ahora parece que muchos streamers han encontrado la clave y no paran de repetir hasta la saciedad se blanquean de las funas como si fueran chips del GTA San Andreas esto es lo que les decía le bajan la intensidad a las funas diciendo jaja mira lo que nos reímos de esto como para dar a entender que no son tan serias como eran pero una vez más este año tuvimos funas muy intensas no es simplemente que ah el Rubius le quitó este el lenguaje inclusivo al Spider-Man que eso fue una funa estúpida eso es alguien que nadie se va a enojar con el Rubius verdaderamente por eso no estamos hablando de auténticas cosas muy turbias y ellos intentan hacerlo pasar como que jaja no fue nada realmente por ejemplo Virus se pincha esteroides en el Rewind simbolizando la funa que recibió por usarlos contra una pelea de boxeo contra un gringo dando por hecho que también habrá usado esteroides en la velada del año siendo algo antideportivo y vergonzoso encima en un torneo de gente que se dice que para ser lo más realista realmente se intoxicó para esa escena es un actor de método jajajaja no es profesional Virus decidió a los días de su depresión y tristeza hacer burla de ello probablemente fantaseando en su mente que seis meses después de verano es decir en diciembre haría una escena cómica en el Rewind pinchándose como jajaja muchachos soy el hombre esteroide o cuando aparece viviendo en la calle un tipo que fue conocido entre otras cosas por casi atropellar a una señora ciega por la calle pero que estaba más atento de leer el puto directo de lo que tenía en la vía pública vienen muchos niñitos a defenderlo diciendo que como él tenía verde no pasa nada pibe no tú no puedes desviar tu mirada de la vía pública no puedes hacer eso es ilegal como es que el hombre no está preso no solamente este estaba más concentrado mientras manejaba sino que casi casi mató a una persona what the fuck bro menos en un paso de peatones en un semáforo que justo se acababa de poner en verde porque oh sorpresa puede aparecer una señora ciega y cometer un error pero ahí lo ves apareciendo en el Rewind como jeje soy un mal conductor a mi esto ya me da pena a esta gente le da igual el Rewind solo le importa blanquearse la imagen pública y a tomar viento veo tantos intereses personales turbulentos comprimidos en el Rewind pero sobre todo en general con esta gente que siento que ya nada es por ay un grupo de chavales haciendo esto por ilusión ay Grefg juntando todos los streamers en un evento de premios anuales que altruista es creo que así funciona el mundo obviamente pero una cosa que se acabará perdiendo en internet o se debilitará al menos es como la creación de contenido acabará teniendo este mundo turbio como en la televisión y como al pasar de los años justo lo que les decía holy fuck si están convirtiendo Twitch España por lo menos en televisión 2.0 exactamente lo mismo solo que ahora con niñitos llorones los cuales son incapaces de tomar la más menor crítica echándole mierda a todo el mundo y estafando a quien tenga que ser estafado veremos empresas controlando influencers para que esto sea un contenido como ya está ocurriendo en China estoy delirando y algo paranoico querido suscriptor pero todo me da esas vibras la gracia de internet y la creación de contenido debería ser que la gente pudiera tomar su carrera de forma individual como aún se puede y no deberían ni existir este tipo de cosas o intereses tan sectarios y turbios pero imagino que la masa de gente y el fingir una personalidad constantemente para ir escalando en tu carrera como creador de contenido es algo triste que cada vez se ve más y más por último Alec yo te diría que no te ardas en twitter no te pongas a responder o hacerte el vacilón porque no te servirá de nada tampoco usas la cuenta del robot para vacilar a otros como si fueras tú no hagamos un catiwipi hará un efecto rebote en cadena como openheimer no creo que tengas culpa de nada en realidad esto ya es un fenómeno que se te escapa de las manos hiciste un gran trabajo pero lamentablemente este 2023 no tenía muchas cosas buenas que mostrar la parte de openheimer chocas estuvo tremenda pero me parecía un crimen que pusieras el oh shit here we go again un meme que spawneó en 2020 un poco de actualización Alec probablemente ahora les caiga como viejo literalmente recrearon todo en escena de kinsman únicamente para que gregg pueda dispararle la cara a su ex novia porque después me enteré que era esa chica verdad la que le estaba criticando la que estaba gritando la que hizo que iniciara toda esa escena ridícula fue perdón que te rube la palabra fue este la ex de gregg pensando que oh por dios mire lo cool que es vamos a aplaudirle todo el mundo culo al grupo del rewind pero en serio no va en contra de vosotros vosotros me caéis bien todo el equipo con todos tuve buenos momentos en el pasado así que hasta un poco mal me siento con todo este vídeo por eso recalcar que es más de los impresentables y los intereses que yo veo de los actores streamers y la estructura piramidal extraña que se ha formado con tanta agresividad este último lustro eso sí Alec cada año poniéndome algo por whatsapp pero este ya no le caigo mal a tus amiguitos y ya mejor no relacionarte conmigo haz lo que quieras pero parece que trates a mucha gente como bufones de feria más que como colegas compañeros o incluso amigos si tuviera que definirte eres la persona menos libre que conocí jamás y eso me decepciona sal de ahí y haz ya otros proyectos no necesitas comérsela a esos tipos que lo máximo que hacen en twitch es reaccionar y jugar videojuegos tú eres un profesional y la calidad del rewind hispano no define la calidad de los streamers de ahí el punto se presenta buen vídeo buen vídeo muy buen vídeo por parte de el hoxy punto ahí va ahora tan basado hoxy pues tiene razón y me alegra que haya captado muchas de las vibras que yo también capté la primera vez que vi esta cosa eso fueron 27 minutos de puro ego golpeándote en la cara completamente desconectado de la comunidad de internet dando a entender que ni ellos mismos saben cómo funcionan sus comunidades y eso haciéndose la paja frente a todo el mundo dando a entender haciendo como que nada malo jamás ha pasado nunca y que los pocos problemas entre comillas pocos problemas que había no eran la gran cosa mi queque 93 me quiere por x100 leo puedes reaccionar a la decadencia de give el reviews dura menos de 5 minutos y no tiene desperdicio ok vamos a verla vamos a verla pero ahí va MemeWine si MemeWine es el verdadero Rewind de este año me gustaría que ese fuera que siguiera así porque no veo cómo eso puede caer en el nepotismo literalmente una recolección de lo mejor que ha tenido 2023 y me encanta por todos los lados MemeWine me parece que es un trabajo increíble y me ilusiona bastante que Mordo sepa de mi existencia ahí va la decadencia de give el reviews quieren ver esto es de hace dos años yo creo que dos años ahora hay mucho más que decir pero bueno no 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 si no 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 son cuatro minutos perro quieren clipar dos give el si 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 no 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 ok 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 oh 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 mmm chanken trinks a Leo le gusta la idea de un fanboy sepa que existe Mordo es un fanboy ok no ok si ponlo si 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 venga son cuatro minutos que no que es lo peor que puede pasar que es lo peor que puede pasar esto es la decadencia de give el reviews de clipar dos give el a ver que pasa yo la cámara y el micrófono nada más tanto tiempo sin hacer un video por cierto este video es de hace dos años así que no tiene absolutamente nada que ver el lore de la peor generación el lore de warhammer ni este la épica nevistad de give el versus dark cry que tampoco sé mucho chito que hijo de puta ok no lo toques por favor no lo toques por favor no lo toques por favor se ve como un hombre cuerdo no lo toques mi prima no un beso prima no un beso prima no un beso prima chico de cazulu tv quizá después típico típico soldado de dios está bien es un fiel defensor de las escrituras qué te importa si yo apago la cámara y empiezo a cagar a piña coni totalmente mira como se levanta eso menos mal que no tengo novia si no sería complicado soy un tipo que hace videos en youtube no tengo mucha materia gris en ese caso ya viste el opening y ya le dedico a jefar a Giver Fepis sí, lo he visto buenísimo manteniendo relaciones sexuales con las youtubers más lindas de todas estarían todas conmigo yo soy más fanchero opina de one piece siempre hay one piece que me encanta pensé que es gay bueno tengo cositas de gay o sea mi loa homosexual se fomenta con Killua qué opinas del yaoi espera Killua no tenía como 10 años me gustaba no me acuerdo el nombre pero el yaoi dentro de todo como género no me disgusta lo aburrido del yaoi es que es muy repetitivo depende depende ponele banana fish me parece una serie muy buena quiero ver banana fish pero me da miedo oh ahí está ahí está siempre lo supimos el for shadow win del mangaka no ¿cómo vas a reaccionar en Twitch? boludo genete hay que ser bien tarado boludo ¿quién reacciona en Twitch? modo sexo modo sexo si llegamos a 600 me veo sao con cosplay de equírito coincido Oda dibuja muy bien la gente piensa no es cierto verán imen no en Twitch ahora ya no está permitido ¿verdad? es como que prepárate a perder tu cosita en caso de que lo hagas que dibuja mal porque tiene un estilo distinto pero Oda dibuja muy bien la anatomía conoce mucho antes me metía con la gente por su contenido ahora estoy en un modo ¿viste? estoy en paz con la vida estoy tranquilo Dios ¿quién es este hombre? chat gracias por la raid muchas gracias ¿quién es este ser humano? no es nuestro Gible ¿qué le pasó? ¿es antes del time skip? ¿esto es antes del blue point? y digo que cada uno da lo que quiera soy Pablo soy Tyron soy Tyron soy Unikwa soy Tasha y yo yo soy y somos amigos tuyos quemen a los putos que rico cola tenés Sakura dale que hay que comer eso si hay que coger si coge ningún hombre hace boludeces hasta que un par de tetas así te pide que hagas sano que de Chris no yo estoy más que nada con el lado del orax si un hombre hace algo estúpido es porque es un hombre si un hombre hace algo estúpido otra vez es porque una chica le gusta yo creo que es una verdad absoluta y universal es mejor que One Piece ¿qué otro va? Jason Man es mejor que One Piece ¿cuál otro tengo por ahí? Shaman King es mejor que One Piece ohayo me han dicho que tengo la voz de Bakugou no lo sé pero que pueda ser el Baka puedo a ver lo voy a intentar era tan The Given me gusta mucho el hentai que linda que estás hija de puta me gustan las lolis ¿sabes qué? soy gay ayer salí como un chico no sabés gorda era de Capricornio bueno y vos sabés que yo soy la Mariana con la ascensión en Tauro que somos re compatibles con lo de Capricornio tenés 5 no importa para el sexo no hay edad lo estás perdiendo si tiene 6 años si tiene 12 bueno bueno ¿por qué Ilu puede mirar del culo a las de 10 y si tengo a tu hermana de 12 acá está todo mal ay quiero una pija vean que ya los Gainax son así acá en la cara ah 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 dame un segundo voy a dejar de seguir a este hombre en Twitter no porque me cae mal Givel pero quiero comprarme una casa futuro ¿sabes? jajajajaja tiene cinturón ¿no? Goda 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 oh Goda 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 lo hizo de nuevo recuerden Axel02 0701 me quiere por excepción deténganlo deténgan al mangaka lo está destruyendo aún pueden ser feliz ayúdenlo oh Yasumi pum pum resumido jajaja ya que ya no Gainax o si acá en la en la cara ah 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 tiene cinturón goda Goda god Pregunta seria, yo a vos no te escogí, a vos, a que está viendo esto, no te escogí? No, de hecho creo que somos de los pocos, los de oficial narrativo que podemos decir que no escogimos a Google Ok, leo pechomcho y si vemos el video de un hombre, un frasco y un sueño, del Ricky Tafoya, es un video bastante XD de un meme antiguo de internet No lo se Bob, no se si quiero seguir tomando su recomendación después de esto Chintrolas Eso fue... Fue... Sí Ok, quieren que veamos, este video es un poquito polémico El guion bajo bajo cero 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 tres me quiere por x cien, efectivamente, el aim me te vuelve subnormal Ok Mi KK93 me quiere por x cien, ese es su ídolo, porque el mío sí Ja 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 O Tomhe Dory es el mejor anime español de Given Reviews Ja 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 Ok, quieren ver este video que se llama ¿Realmente existe la masculinidad toxic? me lo han pasado de preguntas incómodas podemos ver cómo en cada clip va mutando sí 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 dios es como ver a freezer pasando diferentes etapas sabes diferentes formas evolutivas recuerdo lo conocí por sus top 10 de animes y porque algunos eran basura que le pasó barra baja pues ahora es uno de los top streamers de su país y va a decir de españa porque ya estamos acostumbrados pero no 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 pudo resistirse él es de la falsa argentina en fin el que existe sí 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 ok vemos esto entonces uruguay exacto que pasó con hace unos años y ser que me quiere decirlo aunque me odien leo debería subir el mínimo de la y roja porque no es justo que tú y pague dos dólares por mensaje y a la con un centavo les basta a ver yo lo pongo así cuando estamos en una de mitad del directo suena razonable es que después si lo bajo a 30 o a 40 después en cada vídeo es 10 por ciento yo que hablo y 100 por ciento ustedes así que voy a considerarlo después en todo caso le subiré a la griega roja ya que tanto quieren ok ya que un montón de gente aviso chicos el concurso de el high warden spice termina el día de mañana tienen hasta el día de mañana para enviarle a lunita sus archivos para participar estaremos eligiendo los ganadores a finales de enero o principios de febrero porque son un montón un montón de historias que nos han mandado y hemos leído todo lo que hemos podido pero nos quedan como unas 30 más sin dejar de lado las últimas que van a enviarnos el día de hoy que seguramente van a ser un montón así que eso leo podrías ver eliminar land de entity infinity ok claro me olvidé decir que si en youtube en twitch tiene que pagar dos dólares para enviar un mensaje pero los de la griega roja y únicamente creo que ninguno de sus donaciones baja de tres dólares o algo así gracias por cierto y qué tarde ya viste el dinero de grama que todavía no ya me enteré apenas ayer leo viendo como el momento de visitas los concursantes hicieron porno así que va tienen hasta el día de mañana para enviar su archivo después lo voy a colocar en twitter y tienen este esperar por lo menos a principios de febrero para saber al ganador porque pues son muchísimos son muchos tenemos que leerlos todos así que va ok esto es realmente existe la masculinidad tóxica de preguntas incómodas este vídeo de hace un mes por lo que una opinión bastante fresca con todas las cosas que ha pasado últimamente vamos a darle yo ya tengo más o menos mi opinión dada pero dejémosle cocinar hace unos años cuando todo este caso eso fue machista todavía vivíamos en madrid hubo una campaña que hicieron en el metro que molestó antonio se trataba de un cartel que señalaba a los hombres de hacer manspreading o como lo tradujeron por esos lares despatarre masculino si sigues sin saber de qué te hablo este es el cartel el término se refiere a los hombres que se sientan con las piernas abiertas invadiendo el espacio de los asientos que están al lado recuerdo que yo le decía que a mí eso me pasaba mucho cuando se me sentaba un hombre al lado y él me contestaba que el problema era que el cartel señalaba con un dedo sólo pudo resistirse hola leo cómo le va hola es el problema de tener huevos si los hombres como victimarios y a las mujeres como víctimas que a él también se lo hacían además que él no hace eso ni todos los hombres hacen eso y también que la frase cierra las piernas era una petición complicada dada la anatomía masculina a lo que yo le contestaba que el cartel apuntaba a no abrir tanto las piernas que si nos basábamos en el argumento de la anatomía si alguien la sabría tanto así como el del cartel es que tendría los genitales de un caballo pero luego me dejé de chistes y entendí mejor qué me quería decir pues la campaña fue bastante controversial usuarios publicaron fotos como estas en las que apuntaban a cómo las mujeres podemos también ocupar más de un asiento la imagen a la derecha es bastante común la de la izquierda no tanto quizás la mujer estaba estirándose antes de un maratón o haciéndose una selfie para su only fans yo que sé pero yo nunca he visto a mujeres sentadas así el punto es que lo del despatarrado claramente apuntaba a un comportamiento ligado al género masculino a una masculinidad tóxica en este vídeo nos hemos propuesto contestar a la pregunta sobre si existe la masculinidad tóxica parece una pregunta necia pero no lo es porque dependerá de muchas cosas tu respuesta tu género tu experiencia de vida y es mi cumpleaños haz voz de su promedio no no es no es tan complicado si existe la masculinidad tóxica claro hay gente que es idiota siendo hombre al igual que también existe el feminismo tóxico no es factores sociales nada por el estilo es simplemente entender que hay cretinos en ambos grupos no creo que sea tan complejo y creo que uno de los principales problemas de por qué la gente se la para peleando a cada rato es porque quiere tomar una pregunta que se puede responder fácil con un si no o una explicación corta de medios de cinco segundos y convertirlo en vamos a hacer de aquí este varios libros hay que ir alquilando lo que va haciendo este los estadios para comenzar a hacer los debates no lo digo por ella ya digo por cómo la gente suele tratar este tipo de cosas hola hola unidades políticas te contaré qué dicen los expertos y personalidades públicas al respecto y por qué guau si las personales públicas los mayores expertos es lo que quiero para que me definan la sexualidad un idiota que se la pasa 24 7 quitándose la camisa es lo único por lo que es popular seguramente él va a poder darme la solución a todo esto un tema que nos involucra a todos no sólo a los hombres así como la campaña del metro de madrid que por cierto las hubo padecidas en varias ciudades de eeuu por lo mismo hay otras que fueron polémicas como la de gilet de 2019 que señalaba el bullying la violencia los abusos sexuales que se derivan de los comportamientos de algunos hombres amparados bajo la frase los hombres son hombres o sea que son varias las características masculinas y que no tienen por qué cambiar otras publicidades apuntaban a que hay muchas maneras de ser hombres pero sé machista déjala cocinar jajaja jajaja perro como esta hetero homo trans ser hombre es mucho más que ser macho natura homen celebra todas las maneras de ser hombre y esta otra animaba a los hombres a usar falda leo por donde se envía el archivo a luna twitter ahora quiero entender otras cosas ok bien por lo de las nuevas masculinidades pero respecto a la bueno chat ha sido un honor gracias por venir al último stream de leo jajaja el problema suele ser el hecho de que si tú dices oye no estoy de acuerdo con esto o a mí no me parece una buena idea es que inmediatamente suelen ponerse muy a la defensiva o te suelen insultar muy fuerte pero eso también es verdad porque decides compartir tu opinión en internet y en twitter quien no tiene una opinión fuerte y una idea de que todo el mundo es tu enemigo la falda no creo que todos estén listos para esta conversación aunque conociéndome quizás la retome después en todo caso qué es la masculinidad tóxica y por qué hay gente que dice que no existe en un estudio del journal of school of psychology la masculinidad tóxica es definida como la constelación de rasgos masculinos socialmente regresivos que sirven para fomentar la dominación la devaluación de la mujer la homofobia y la violencia sin sentido llevamos 30 años ya hablando de masculinidad tóxica un término que cuenta con el apoyo de psicólogos clínicos académicos y feministas aunque fue tras el mitú que el tema cobró fuerza bueno y también gracias a personajes como de don y sus grandes frases para el recuerdo no es de extrañar que trump haya inspirado a tantos músicos si la frase es pegajosa ya pero no es tanto porque trump se venda como un hombre sino que se vende a sismo como un verdadero patriota un antisistema que es una cosa completamente diferente y si tiene buen ritmo no vamos a decir que no la verdad es que ninguna de estas canciones me convence creo que grab them by the pussy está destinada a ser una canción de trap bad bonnie ozuna j balvin y gente de la que apenas recuerdo sus nombres tienen un reto no nos decepcionen queremos oír grab them by the pussy ya si bien el término masculinidad tóxica cuenta con muchísima aceptación hay quienes consideran que no está bien etiquetar a todo un género que eso está feito pues que a ningún hombre le gusta que le anden diciendo por ahí que sólo piensa en sexo y que por tanto es un violador en potencia y que no es conveniente afirmar que el componente tóxico se derive de la masculinidad es decir al hablar de masculinidad tóxica no se estaría diciendo que todos los hombres tienen este tipo de comportamiento pero sí que los comportamientos cerrados es que también todo se ha dicho uno de los más grandes problemas de esta época es el hecho de que nadie sabe especificar un carajo nadie sabe especificar nada nunca lo hace por lo que cada palabra está básicamente a libre interpretación de las personas y luego y como tampoco hay alguien que esté a la cabeza de ese movimiento que sea capaz de resumir todo esto en palabras más sencillas que absolutamente cualquiera puede entender sino que básicamente cada rama se encarga de verlo como estos quieren hay algunos que te dicen en la masculinidad tóxica son estos comportamientos en los cuales uno golpea a su mujer uno en el que este es homófobo uno en el que maltrata a sus hijos etcétera 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 pero luego otros vienen y dicen masculinidad tóxica es cuando te atreviste a nacer con pene y te identificas con él es súper ambiguo todo es ambiguo seguimos discutiendo si este sexo biológico identidad de género es lo mismo cuando obviamente no lo es pero como absolutamente todo el mundo lo define de la misma manera si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en el tema más básico y simple de todos como lo vamos a hacer con lo demás un geckman come quiere por x 100 una aclaración importante todos estos términos no tienen origen en españa si eeuu todos eeuu el término surgió en eeuu y en españa se adoptó como un calco de la cultura estadounidense simplemente lo copiaron por eso se utiliza en inglés y es gran parte de estas porquerías primero viene de allí son la consecuencia de características con las que todo hombre nace pero que son llevadas al extremo de hecho no todos los académicos están de acuerdo con este tipo de etiquetas la académica en estudios culturales carol harrington advierte que usar este tipo de etiquetas traslada la responsabilidad de los sistemas sociales dañinos al comportamiento de hombres atrasados y mentalmente enfermos haciendo del sexismo un problema individual más que social según explican en el portal de conversation y ella tiene un muy buen punto pues esos rasgos tóxicos no serían unas características particulares de algunos individuos sino el resultado de un paradigma que lleva siglos y siglos enquistado en nuestra sociedad y recordemos que también existen mujeres las cuales golpean a sus parejas o descuidan a sus hijos o este no les gusta la gente de otros sexos o de otras de otros grupos étnicos otro color de piel significa que ellas también son machistas es a lo que voy es que es de nuevo es simplemente decir a ok estas personas son cretinos hay hombres cretinos y hay mujeres cretinos y deberíamos tratarlos como lo que son absolutos cretinos pero intentar colocar ese tipo de etiquetas el patriarcado es lo máximo es estúpido porque no hace más que generar nuevos problemas que no deberían estar allí para iniciar porque hoy en día nos encanta poner porque dijo que agarra pussy ese fue tron nos encanta poner etiquetas a todo a todo cualquier mínima cosa debe tener un nombre y debe tener una clasificación en vez de simplemente resumirlo con palabras que ya existen como cretino cuidado que voy a decir una palabra que uso muy poco en este canal porque causa desmayos masivos entre varios de ustedes aquí va a enseñarse la sociedad patriarcal no te asustes respira te enseñaré una técnica de respiración con la que me entrenaron para el parto que luego no me sirvió de nada porque tuve una cesárea de emergencia es así mejor si lo prefieres podemos referirnos a ese concepto como los hombres siempre han gobernado el mundo porque son los mejores no pasa nada todos sabremos a qué me estoy refiriendo el punto es que con los hombres en el poder hay una serie de características masculinas como la fuerza la competitividad y la asunción de riesgos por ejemplo que antes se celebraban y que ahora se ven como una me quiere por x 100 hola leo referente al concurso harás un directo especial leyendo los mejores trabajos de jacques solo leeremos al ganador un jackman come quiere por x 100 se trata de la adjetivación del término ciertamente masculinidad por sí sola no suena mal sin embargo qué ocurre si le añado tóxica de manera similar decir derecha por sí sola no suena mal pero que sucede si le antecede ultra viejo hay muchísimas personas que van a estar expuestos a esto y van a poder interpretar esas palabras de la mil formas posibles si simplemente vas a estar etiquetando absolutamente todo tarde o temprano vas a faltarle el respeto a alguien o alguien se va a sentir terriblemente ofendido y van a comenzar los problemas no es cómodo está causando un montón de problemas y pues el ejemplo es la sociedad actual y si antes estas actitudes eran recalcadas apreciadas el ser humano es estúpido y fin nada nada no somos estúpidos solamente estamos viviendo en una generación complicada que todavía no se entiende a sí misma eso es todo yo quiero pensar que la humanidad está en su adolescencia sabes que recién nos estamos explorando y viendo cuáles van a ser los límites de nuestra sociedad que las que esté la cosa esté yendo mal ahora no significa que nunca antes había ido mal o que nunca antes nos habíamos planteado preguntas así o estupideces así simple y llanamente es lo que nos tocó vivir y nuestros hijos tendrán otras tonterías de las cuales hablar y sus hijos de sus hijos tendrán otras tonterías de las que les hablar y los hijos de nuestros hijos tendrán otra tontería de cada habla de que hablar porque cada generación quiere ver pues este tipo de temas o quiere explorar a sí misma ahí va de mí muy 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 humilde opinión así como yo lo veo no creo que lo merece estúpida ninguna sociedad que sea considerada estúpida crearía un mcdonald donde no venden donas pero en fin si antaño estas actitudes eran reconocidas y apreciadas porque porque era importante para permanecer con vida necesitabas líderes fuertes decididos y despiadados que mantuvieran sus terrenos bajo control y que pudieran expandirlos pero hoy en día ya no es así porque ya todos nos hemos establecido como tal posible amenaza pero que cambio pues aquí tenemos mucho que agradecerle al feminismo y de nuevo sé que estoy usando una palabra fea feminismo cuácatela pero gracias a ese movimiento es que las mujeres ahora vota mucha gente dice en plan de los hombres lo siento antes claro que lo siento antes idiota porque las mujeres no se les permitía hacer casi nada ni siquiera podían aprender a este ir a la escuela como tal como se supone que van a hacer algo cuando nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo y en el momento que se los dimos varias comenzarán a sobresalir hay diferencias entre hombres y mujeres seguramente yo no soy un especialista pero ciertamente hay ámbitos en los cuales podemos dejar en claro que pues con las mismas oportunidades podemos hacer las mismas cosas leo aliade no soy un aliado simplemente estoy siendo lógico vamos tenemos cuentas bancarias estudiamos y antes las mujeres y la tenían muy 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 jodida muy jodida la vida por el amor de cristo bendito lo tenían muy mal hoy en día son muchísimo más libres hasta cierto punto que esté vuelvo y repito muchas mujeres de la actualidad desearían poder vivir en esa época para tener algo de verdad de que quejarse por lo menos las extremistas las feministas extremistas pero si de verdad querías ver una época en la que si valía la pena levantarse con esa furia eran éstas nos trabajamos y lo mejor de todo y que nadie le hace justicia suficiente podemos usar pantalones no saben la pereza que da depilarse y no no está claro que con las mujeres ganando nuestra el feminismo actual no es feminismo real exacto por haber no todo no podemos encasillar todo en un solo grupo en un solo movimiento porque ciertamente todavía injusticia contra las mujeres en diferentes partes del mundo y todavía cosas que arreglar en nuestra sociedad pero en lugar de concentrarse en fijarnos en esas en esas diferencias ya tan más ya muchísimo más pequeñas de la actualidad para poder arreglarlas y repararlas todos empiezan a actuar como si estuviéramos viviendo de repente a mitad del siglo de este de los años 30 o como si acabáramos de llegar a este siglo 20 muchas se comportan así como si estuvieran a punto de venderlas con este con el capataz de la hacienda de al lado a cambio de cinco vacas deja la cocina lo estoy dejando cocinar yo simplemente estoy dando mi opinión de otras cosas que me preguntan y por desgracia son esas esas pocas pero muy muy gritonas personas que el movimiento es manchado vota de poder y con las denuncias masivas de abusos sexuales de este siglo los roles de género iban a cambiar pero ojo hay quien cree que esto es la primera vez que pasa y que es culpa de una agenda woke iluminati reptiliana amazona aunque lo cierto es que hay gente que cree eso de verdad de manera no irónica suena chiste pero creen que los reptilianos iluminatis transexuales están detrás de todo esto hay una teoría que dice que la razón por la cual hay tantas personas homosexuales hoy en día es porque los gobiernos del mundo están colocando extra soya a nuestra comida para bajar lo que va siendo los niveles de testosterona literalmente muchos creen que el gobierno está manufacturando y no es porque simple y llanamente ahora hay internet y más personas pueden contar sus historias y ya está o ahora hay mayor aceptación por lo que mucha gente decida pues solo ser como es realmente todo y patriarca con todo y que los hombres siempre han estado en el poder porque son los mejores los roles de género han ido evolucionando el periodista británico richard benson nos recuerda a zoomers millenials gente x y boom que en el siglo 18 los hombres tenían la libertad para llorar en público pues eso no se veía como una señal de debilidad donde hay novelas de ese tiempo dice en las que los personajes masculinos estallan en lágrimas cuenta que luego en las escuelas públicas se dio un movimiento llamado cristianismo musculoso que enseñaba a los niños a convertirse en hombres de verdad a mediados del siglo 19 en inglaterra y supongo que por partir de allí que eso de llorar quedó relegado solo para bebés mujeres y gente débil de carácter a la que se le salen las lágrimas cuando se está chocando es que una vez más puedo entenderlo hasta cierto punto que no tenga que mostrar debilidad en aquella época porque eran tiempos difíciles en los cuales vivir sabes de cualquier mínima decisión no era simplemente a perdí mi chamba era a la inquisición me lanzó al fuego sabes ama aprendí a leer ahora te están acusando de bruja ese es el problema leo la batalla del feminismo ya no toca acá las mujeres ya han logrado la igualdad en occidente pero siguen empecinadas en querer más beneficios por el hecho de ser mujeres el feminismo actual no busca la igualdad sino la supremacía hay todavía ciertos problemas que faltan solucionar pero verdaderamente no son ni tan graves ni tan drásticos como eran hace unos 50 años más o menos pero si tienes razón muchas mujeres extremistas están aprovechando estos movimientos para fomentar su odio únicamente por el hecho de que cada uno tiene una rencilla personal contra los hombres y para buscar beneficios muchas de ellas no quieren igualdad quieren ser ahora mismo este el sexo dominante y eso es muy jodido eso es un gran problema que por cierto pero yo no puedo dejar pasarlo del cristianismo musculoso porque me hace pensar en imágenes como ésta ésta o mi preferida ésta ponga josep yo estar tú y yo sabemos a qué se referían a true gentleman vamos que por cierto si te está gustando este sexo dominante pues no no debería existir yo te invito a darle un me gusta compartirlo y suscribirte si no lo has hecho ya preguntas incómodas no te hará más viril pero admitámoslo ningún producto que te prometa hacerte más viril lo hará en realidad así que qué carajo suscríbete es gratis pasarás un buen rato y te enterarás de un par de cosas que quizás no sabías en fin que la masculinidad está bajo la lupa está siendo revisada y hay algunos comportamientos que están siendo señalados con el odioso dedo acusón para que nazca una nueva masculinidad que algunos les parecerá bien pero que a otros definitivamente les parece que está muy muy mal y aquí hay muchos referentes como jordan peterson por ejemplo o agustín laje y tengo que recordar peterson alias yo grito más fuerte que tú por lo tanto tengo razón ser lo que preferí poner un clip del segundo pues cuando lo escucho se apodera de mí una potente fascinación como la atracción de una mosca por la mierda hay una ridícula tendencia en el mundo de la farándola en cual los famosos hombres se visten de mujeres y son aclamados por el mundo del espectáculo y de la moda y se nos presentan a estos ridículos como los exponentes de la nueva masculinidad liberada de tóxicos eso pasó por ejemplo con sra miller sra miller fue anunciado en muchos fuentes pueden buscarlo como el primer hombre deconstruido y el ejemplo de la masculinidad del futuro sin dar a entender sin que nadie tomar en cuenta que absolutamente nadie lee esas revistas ya nadie le importa un carajo esas revistas salvo esos típicos esos es no petulantes que se la pasan todo el día oliendo sus propios gases sabes a mí no me molesta que hagan eso porque simplemente se están subiendo al tren del de lo que está de moda es lo que hacen todas las empresas y por lo tanto ellos también porque lo hacen algunos quizás de verdad sean personas homosexuales o personas trans posiblemente pero muchos de ellos estarán haciéndolo única y exclusivamente porque de esa manera conseguirán mayor atención en las redes sociales no siento que enojarnos con eso valga realmente algo la pena porque una vez que eso pase de moda harán otras cosas el hawaii slayer sí pensemos por ejemplo es ramiller a nadie le cae bien es ramiller hoy en día su película fue un absoluto fracaso no va a ser el ejemplo de nadie y nunca lo fue incluso en su mejor momento nadie decía oye leo has visto es ramiller qué guapo verdad yo quiero ser como él antes de ya sabes shingeki no hawaii en el caso de harry styles el ex one direction bueno styles fue celebrado en el año 2020 por la revista de moda vogue por usar un tutu de ballet de color rosado y la revista literalmente nos decía que esa era la manera de combatir la masculinidad tóxica cuántos de ustedes compran esa revista no sé siento que es esto de aquí es anciano le grito a una nube siento que enojarnos por esas cosas no vale la pena y es simplemente impulsar el odio hacia este estas personas sin realmente una una justificación o algo por el estilo esto va a afectar a nuestros jóvenes a quien coño le importa harry style me gusta alguna de sus canciones son buenas pero fuera de eso la gente está más interesada en parecerse a yo que sé bad bonnie irónicamente por lo menos aquí en latinoamérica o por ejemplo pensemos en el porno crata bad bonnie que también a base de vestidos de mujeres ha sido aclamado por el mundo del show business como el representante de una nueva masculinidad a nadie le importa vestirse de esa manera lo único que quiere que es este ya saben su flow y todo el resto le va el profeta es lo que le digo al idiota ni siquiera se le aparece por la cabeza una pregunta tan sencilla esta es y que tiene o sea ustedes creen que bad bonnie es transexual de 0 1 me quiere por x 100 estás pidiendo mucho si realmente la gente pensaría si no estaríamos teniendo esta conversación y no estaríamos viendo este vídeo es porque muchas de las personas que se hacen la paja haciendo esto muchas personas las cuales este se ponen en plan de esto es una guerra social son pocas de hecho son pocas pero le meten miedo a la gente diciendo de que este grupo está mal o este grupo está bien y de entender de que es algo más grande y más serio de lo que realmente es sabes podríamos hablar de cómo eso está influyendo en la política eso tendría más sentido y sería más preocupante para la gente pero aquí no importa cómo salga vestido un quién sabe quién o este tipo en una revista que nadie consume lo que tiene poca o cero relevancia lo que va siendo la verdadera este visión de la sociedad en internet y de nueva masculina es esto es intentar hacer una guerra crear bandos para tener más adeptos por ambos lados ambos lados ambos extremos son estúpidos al final del día y ni da derecho de vestirse de mujer algo que ya hacía el glam rock desde los años 1970 y por otra parte de hecho mejor aunque les den promoción ya que cuando caigan se estampan con ganas de nuevo cuando esto pase de moda ellos lo van a abandonar y como él mismo lo dijo esto no es algo relativo esto no es tan nuevo como se supone que un vestido de mujer va a combatir rasgos tóxicos de la masculinidad no lo hace a nadie le importa y más aún cuáles son esos rasgos tóxicos de la masculinidad que nadie atina jamás a definir a ver entiendo por qué el artículo de vogue con bad bunny sacando pechito molestó al aje claramente él no se vería estamos hablando de revistas las cuales recuerden cuando creo que no fue vogue también la que sacó niños con juguetes sexuales sí creo que fueron ellos verdad que que se hizo super tendencia fueron ellos o fue valenciaga a claro fue valenciaga a quién le hace caso esas revistas están enfermos que leo si no me creen busquenlo se hizo super tendencia en su momento por una cosa pero espeluznante de ver igual de bien en medias panties o con ese escote pero lo cierto tras leer el artículo de vogue es que yo no me sentía amenazada como mujer ni como pareja de un hombre hétero si es muy normativo con todo y barba larga y hablando ya en serio me pregunto por qué el aje si se molestó los hombres que se visten de mujer en el mundo son poquísimos y admitámoslo no es que ostenten un gran poder o hay acaso alguna dictadura travesti en alguna parte de la que yo no me haya enterado alguna y también esto de que los gobiernos están de repente abrazando esto es exactamente el mismo caso sólo quieren más votantes los políticos que apoyen estos movimientos porque quiero un amargado como está esto está comenzando a tener mayor aceptación por el público por lo tanto vamos a ir por este lado pero como ahora está comenzando a bajar cada vez estamos podemos hablar más abiertamente de esto sin temor a ser furados y cada vez hay más personas volándose de esto en medios mainstream pues poco a poco también va a ir perdiendo en la importancia para los políticos banda de crimen organizado travesti que oprime a la gente honesta y trabajadora alguna secta travesti que ok yo creo que ya me entendiste la idea de combatir la masculinidad tóxica vistiéndose de mujer es más que discutible y si me lo preguntas creo que en ese artículo es exactamente lo mismo que decir este yo lucho por la libertad del medio oriente con un tweet está al mismo nivel uno de vos fue planteada de manera más simbólica que literal en todo caso en el clip que acabamos de escuchar la g se equivoca en dos cosas por lo menos la primera cuando dice que nadie sabe de qué va la masculinidad tóxica y esto no es cierto los supuestos rasgos tóxicos masculinos se están definiendo desde hace tres décadas frank furedi profesor de sociología de la universidad de kent en reino unido señaló que según la forst me quiere por x 100 en la política es lo único que sí jode porque me sé sus leyes eslogan y eso va a joder de forma jurídica durante un rato sí es la única parte que jode y la única parte en la que siento y entiendo que la gente se ponga a discutir sobre el tema porque ya es algo que afecta a todo el mundo pero fuera de eso es como que xd 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 asociación psicológica americana la masculinidad tradicional está marcada por el estoicismo y la competitividad para luego asociar estos valores con la dominación y la agresión la apa sostiene que los malos hábitos asociados a la masculinidad como reprimir las emociones y disimular el sufrimiento suelen empezar pronto en la vida y son psicológicamente perjudiciales y ojo furedi escribe a ver también que hay que decirlo todo o sea este mucha gente dice los hombres tienen que ser más abiertos con sus emociones hombres abiertos con sus emociones jaja míralo y primero que lo señala pues eso digamos que eso sería cool en una sociedad idílica donde la gente de hecho le importasen las personas sabes pero tomando en cuenta que vivimos en una sociedad en la cual vivimos en una sociedad cada uno está por su lado mostrar debilidad no es una buena forma de salir adelante ya no es ya no es esto en plan de da chicos tienen que ser hombres de verdad no esto es en plan de si lo hacen podrían joderles su trabajo o joderles este su carrera o podrían joderles la vida no podemos simplemente ponernos a llorar en público sólo porque sí está bien tener momentos de debilidad está correcto tener momentos de debilidad pero especialmente la sociedad de ahora uno tiene que mantenerse fuerte creo que lo que el aje decía era que vestirse de mujer no cambia nada sólo eso pues entonces si lo hago no que importa es como 10 esto si no importa perfecto no importa y sigues adelante con tu vida ahí va está bien tener momentos de debilidad está bien desahogarse está bien buscar a alguien el cual puede escucharte pero no está bien ser todo el tiempo débil no está bien este ser frágil 24 7 hay que buscar los momentos y esto es tanto para hombres como para mujeres el término masculinidad tóxica y por eso no es muy fan de lo que dice la apa pero el punto es que no creo que el problema sea la definición de la masculinidad tóxica cosa que se ha hecho bastante creo que lo que molesta es que estos comportamientos se asocien a la masculinidad tradicional como decía y lo segundo lo que el aje se equivoca es que los hombres vestidos de mujeres no es algo que se hace desde los años 70 con el glam rock sino que es una pero eso no es de hombres guardar tus emociones es algo normal y afecta a todos si se refiere a la masculinidad pensaría que se refería a este sector práctica anterior a esa década por varios siglos hubo hombres vestidos de mujer en fábulas mitológicas de la antigua grecia y japonesas del siglo octavo por nombrar sólo algunas que en estos casos no lo hacían por los mismos motivos que los cantantes glam está claro pero aún así se vestían de mujer y acordándome de esto de que la masculinidad ha ido mutando era porque en japón se decía que las mujeres no eran puras para estar en el escenario así que los hombres tenían que hacer el papel de mujeres xd juraría que era así perdón si me equivoco pero pero algo por el estilo sé que no se le permitía a las mujeres actuar cuando los mismos tacones que hoy en día son considerados zapatos de mujeres los usaban los soldados en persia en el siglo 10 para asegurar sus pies en los estribos cuando iban a caballo por no decir que las pintas de varios de los reyes de francia hacen que el tutú de harry stiles parezca tan masculino como el traje grasoso de un mecánico te dije que probablemente volvería a hablar de looks femeninos para hombres si me lo preguntan todos deberíamos usar falda en verano son fresquitas y se ven lindas al dar vuelticas como el chico del anuncio de antes quizás el mundo sería un lugar más pacífico si todos usáramos falda pero supongo que no nos atreveremos a descubrirlo nunca así que no sólo la moda cambia los valores también eso significa que nos espera una época de androginia en la que ningún género esté definido y nadie sepa quién es hombre y quién es mujer la verdad no lo creo en mi opinión los roles de género son un arma de doble filo por un lado no tengo ningún problema con que haya características más femeninas y otras más pero es que al final de cuentas no se está destruyendo el rol de género simplemente se lo está reasignando que es algo también que me parece muy xd de los movimientos actuales sabes en plan de el rol de género del hombre pero ahora a la mujer pero el rol sigue la idea sigue allí por lo tanto que importa quien lo tenga al final del día están básicamente aceptando que es necesario que existe ese rol en masculinas según con lo que se identifique cada quien ambas a la vez también es yo utilizaría un quiche yo si algún día y fuera irlanda este utilizaría un quiche ya saben la falda escocesa esa este se ven cómodas pero también hay que tomar en cuenta que pues nuestra cultura es completamente distinta y ese válido siempre que las oportunidades y las responsabilidades se distribuyan equitativamente por no decir los derechos claro son de hombres pues sí pero por otro que por tu género se te prohíban cosas y se esperen de ti otras pues esa es la parte con la que ya no estoy de acuerdo el tema con la masculinidad tóxica es que no nos afecta sólo a las mujeres creo que el problema aquí es que el discurso va en plan de abolir al hombre o abolir a la mujer y debería ser más se libre sabes en plan de toma tus propias decisiones y haz lo que tú quieras siempre y cuando no dañen a nadie creo que si lo enfocamos más de ese lado habrían menos problemas hay hombres que quieren usar faldas pues adelante ese libre tienes derecho a hacer como tú quieras ser pero en lugar de eso estamos diciendo este no la masculinidad tóxica tiene que ser y muchos lo toman como una como un ataque muchos lo toman como un insulto una vez más el problema son las palabras que usan y el enfoque si utilizáramos la palabra libertad yo creo que habría menos gente enojada o por lo menos sería más argumento para defender este algunas de estas ideologías pero como deciden ir por las palabras más horribles porque son importantes las jodidas palabras son importantes este las términos más este molestos que pueden haber pues se crea un verdadero verdadero problema liberalismo no sé hasta qué punto sería liberalismo perro eso es darle la oportunidad a cada persona de vivir la vida exactamente como ellos quieran y con la comunidad que ellos quieran da igual cada persona es libre de elegir lo que quieren hacer solo que una vez más este siempre marcando las reglas muy en claras de lo que está en lo que es y no es el bullying entre niños la violencia y otro tipo de actitudes asociadas al término perjudican a los hombres mismos a tal ok está bien exactamente ese es el punto porque algunos parece que están intentando imponer las cosas en plan de a mí no me gusta ver a un hombre usando falda o a mí no me gusta ver a esta persona utilizando un tutu e inmediatamente ya te están tachando como alguien malo solo por dar una opinión eso también es otro gran problema pero en fin es un tema muy complejo y muy largo que se podría hablar existen estudios que afirman que reducen la esperanza de vida masculina ojito laje que a juzgar por tu nivel de toxicidad calculo que en tu caso te quedarán unos 10 años de vida ajá según el estudio en nuestra región los hombres viven 5,8 años menos que las mujeres debido a comportamientos asociados a expectativas sociales de su género según la organización panamericana de la salud en su nuevo informe masculinidades y salud en la región de las américas el reporte dice que hombres y mujeres mueren de manera similar por problemas respiratorios y diabetes pero que hay importantes causas de muerte relacionadas con su género que dejan al hombre mal parado la violencia interpersonal hay 7 homicidios de hombres por cada mujer los traumatismos debido al tránsito 3 por cada mujer y la cirrosis hepática causada por el alcohol el doble más alta en hombres que en mujeres estamos hablando de una brecha de género que afecta a los hombres por estándares impuestos por un espera un minuto había leído sobre eso papito rico dominal en just resuved for 5 months la libertad lleva responsabilidad de leo esperar que todos hagan lo que quieran es peligroso si no se define buen cuáles son los lintes de hay que la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro y es justo lo que estaba diciendo en plan de que hay que dejar que las personas sean libres siempre y cuando nos sepamos que no van a hacer nada malo a otra persona con esa libertad hay que marcar los límites y dejarlos muy en claro pero en cuanto a lo que estaba diciendo esta mujer hasta cierto punto yo juraría que la razón por la cual esto estaba en aumento era más que nada por la depresión masculina no por las actitudes este machistas del mismo sino porque cada vez los hombres están viviendo más bajo un mayor estrés debido a otra vez los problemas sociales que hay en la actualidad igualmente provocados por los movimientos feministas más extremos ¿sabes? o sea nadie cae en el alcohol solo porque ¡ah! soy un hombre, debo tomar alcohol muchos lo hacen porque pues están jodidos y es una forma de escapar de sus problemas no sé el Nuru ¿cómo estás? el guión bajo Nuru me quiere por X100 el evitar buscar ayuda porque eres fuerte y valiente es algo masculino ya pero eso es algo que se está haciendo básicamente a todas las personas ¿sabes? hola Leo, ¿qué estamos viendo y por qué de repente la misoginia y mi lado conservador está saliendo a flote? no lo sé, yo solo estoy dando mi opinión es un tema muy puntiagudo, muy peliagudo pero ahí va, obviamente son múltiples factores no todo es igual pero hasta cierto punto tengo entendido que la razón es porque la depresión masculina va en aumento o sea, todo el mundo está deprimido las mujeres también pero ciertamente en el grupo de los hombres es mucho más alarmante está como que llegando al límite bastante jodidos así que eso o sea, culpar todo a es que las actitudes machistas es un poquito ¿sabes? debería ser mejor uno de los factores o un elemento que podríamos tomar en cuenta pero vamos muchos de los problemas que tenemos en la actualidad viene del hecho de que nuestra sociedad se está adaptando a lo que va siendo una nueva era estamos intentando dejar de atrás lo que iba siendo las enseñanzas y la época de nuestros padres y abuelos y abrazando una nueva sociedad completamente diferente y distinta a todo lo que habíamos visto hasta ahora con una igualdad más grande y también con desafíos más grandes como les estaba diciendo antes este ahora mismo conseguir una casa es un sueño casi imposible para muchos y frustra a bastantes personas o el hecho de que tienes que trabajar toda tu vida para poder mantenerte al día a día lo que vimos el otro día en el video de lo que va siendo esquizofrenia natural ¿recuerdan? sobre la depresión el aislamiento y todo el resto eso también tiene bastante que ver con la cantidad de hombres que están empezando a a demostrar pues eso este tipo de índices de mayor mortalidad y todo lo demás porque por lo visto para los hombres está siendo más jodido no lo sé Bob es un tema muy difícil de qué hablar siento que estoy caminando sobre el cristal muy delgado una sociedad patriarcal en Ciudad de México según datos de 2018 de un estudio de los Institutos Nacionales de Estadística y Geografía los hombres tienen una esperanza de vida menor de 5 años las principales causas de fallecimiento de los mexicanos son las agresiones los accidentes de tránsito la enfermedad hepática relacionada con el consumo exacerbado de alcohol y el suicidio vamos y eso no te empuja un poco más a creer que quizás pueda ser la depresión y los problemas este con todo el tema del narcotráfico y no tanto el machismo o los comportamientos masculinos tóxicos la Egría no se olvida no sé por qué no está saliendo los diálogos sorry un resultado muy similar por no decir igual que el estudio anterior que incluye toda la región y no solo México pero si la situación es tan dramática entonces por qué hay hombres y también mujeres que no compran el discurso de la masculinidad tóxica no sé Bob siento que realmente la masculinidad tiene poco o nada que ver allí ¿sabes? activos pueden ser muchos y uno es político Richard V. Reeves experto en estudios económicos y autor del libro de niños y hombres ¿por qué tiene dificultades el hombre moderno? ¿por qué importa? ¿y qué hacer al respecto? tiene una opinión que me dejo pensando él dice que la masculinidad moderna está dislocada y que el hombre con su rol tradicional va en declive y no ha encontrado uno nuevo y es por eso que cuando una figura pública y en especial una política reivindica ese rol tradicional muchos hombres están dispuestos a seguirla porque así sienten que tienen un lugar en el mundo una utilidad Reeves es crítico de hecho estoy muy de acuerdo con eso me parece una opinión muy lógica la depresión masculina está ligada a este pensamiento de que como hombres siempre debemos estar bien y no tener debilidad y por lo tanto se guardan eso y terminan recurriendo a cosas como el alcohol y las drogas además en lo personal a mí me toco experiencias donde donde tomarte hacía hombre y si no lo hacías eras homo bueno la llamada manosfera integrada por Incels Big Tows y compañía porque dice que también son entornos que manipulan mucho al individuo y lo interesante es que mientras señala toda esta manipulación tampoco es partidario de seguir usando el término masculinidad tóxica por varios de los motivos que mencioné antes sin embargo le dijo lo siguiente a la BBC una frase que creo que deberíamos todos mandar a enmarcar en casa desde la izquierda esto se aborda así el problema es que eres tóxico así que deja de ser tóxico y estarás bien mientras que desde la derecha se dice levántate y busca un trabajo decente sé un hombre de verdad sé como tu padre o sea ambos lados del espectro político se han adueñado del discurso de género y lo están desvirtuando tanto quienes uno está obsesionado con el pasado y otro está obsesionado con el futuro a ninguno le importa un carajo el presente satanizan la masculinidad como tal como los que no pueden ante la idea de que los roles de género cambian con el tiempo y no hay nada de malo en ello y tú que crees existe la masculinidad tóxica como te ha afectado a ti tu propio rol de género te leemos en la caja de comentarios y sin insultos no seas tóxico recuerda dejarme un me gusta compartir y suscribirte y te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre la pesada carga de ser hombre y los paradigmas imposibles de la masculinidad podría ser un buen tema para ver más tarde ahí va por lo que eso ¿cuál es lo que saco de todo esto? del espacio le llegó algo muy especial que lo atrapó y todos sus secretos el sabrá con superpoderes el cambio ya ahora es ven 10 y si lo ves prepárate pues te sorprenderá el extraterrestre él se convertirá y por un segundo en su forma cambiará es ven 10 y cualquier caso resolverá vence al mal en cualquier lugar el miedo nunca lo detendrá y de los villanos se nos salvará ven 10 ven 10 pero muy buen show lo que noto es que le tira todo a la culpa a los hombres y el machismo cuando la sociedad la componemos todos y todo tiene muchos factores no, no siento que haya hecho eso en este video pero obviamente a ver no siento que haya culpado a nadie en este video intentaba más bien explicar algunas cosas solo que algunos detalles no fueron tomados en cuenta y la razón por la que me puse a cantar el opening de Ben 10 no es solamente porque es un gran show que una pena como terminó desviviéndose de esa manera sino también porque muchas de las cosas de los que he hablado aquí pueden ser fácilmente o sea es wow no cree que le estamos dando demasiada importancia a muchas y muy pequeñas cosas una vez más puedo entenderlo en el tema de la política pero después es estamos peleándonos porque alguien se vistió como una mujer y puedo entender que todos tengamos la opinión sobre ese tema y todos queramos expresarla y todo el resto pero quizás estamos llevando nuestra opinión demasiado al extremo y simplemente exageramos un montón de cosas que no son tan dañidas o tan jodidas como podríamos llegar a pensar y podríamos dejar de intentar escuchar a los más extremos de ambos lados lo cual es lo único que quieren es generar guerra para poder tener una presencia más viva en internet y de esa manera seguir ganando dinero no ella ella no ella simplemente está explicando el tema no estoy hablando por ella estoy hablando de los extremos ¿sabes? quizás nuestro problema está siendo en que le estamos dando demasiada importancia a algo que podríamos explicar de manera mucho más fácil y con palabras más sencillas a los hombres de la masculinidad tóxica pero a las mujeres que nos juzgan por ser pocos hombres ni hablar sí, es verdad eso también pasa porque no queremos aceptar que ambos somos imbéciles si tan solo pudiéramos dejar de esto de lado y poder decir oigan, los cretinos existen creo que sería más sencillo para todos pero quizás soy solamente yo que intenta reducir esto mi mentalidad de perrito penchón parte del problema es que se han desvirtuado las características de tanto el macho el caballero y el hombre en ambos sentidos tanto el positivo y el negativo en una sola cosa que ya es casi imposible de separar ¿y crees que quizás eso se deba al hecho de que estamos permitiendo que personas estúpidas nos digan cómo deberíamos o no actuar? que en lugar de simplemente señalar los aspectos negativos que absolutamente todo el mundo está de acuerdo como no debes golpear a tu pareja no tienes que engañar a nadie etcétera 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 y simplemente permitimos que opinión de gente que nos importa un carajo calen en nuestro día a día y en nuestra percepción de nosotros mismos quizás lo único que deberíamos hacer es vivir tal y como nosotros nos sentimos cómodos de vivir y actuar de la forma que nosotros nos sentimos cómodos de actuar y estará todo bien siempre y cuando reconozcamos que esas actitudes no son malas para la sociedad el guión bajo Nuru me quiere por X100 gracias por cubrir estos temas más pesados Leo es necesario de vez en cuando sí pero son complicados te juro que siento que va a haber una guerra aquí y que yo voy a ser un poquito sacado de contexto o directamente habré dicho algo estúpido y si lo hago ya me voy pidiendo disculpas pero en serio que es un tema muy complicado con mayonesa pues sí es eso es muy complicado para resumirlo todo a machismo malo o feminismo malo pero también de nuevo piensa en eso en plan de realmente lo que diga o opine otra persona va a afectar tu percepción de ti mismo o sea que algunas chicas vean como el caballerismo algo malo va a ser que tú dejes de comportarte de esa manera porque tú sabes que es lo correcto y sabes que está bien cederle tu asiento a una chica abrirle la puerta etcétera 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 es como ya una moral propia que no deberías permitir que nadie te la cambie por mucho río pero es muy equis de que no quiera ver videos de anime para evitar que el chatardo pero proceda a hacerlo político jaja verdad que sí como cuando vi el video de Fred en la vaca esa rara que absolutamente nadie dijo nada pero después subo la reacción de meteoro y todo el mundo pierde la maldita cabeza ya no hablemos de la de Sasuke o los videos de Dross pero ahí va estaba todo guapo pero esto fue solo la opinión de un perrito en tacita que al final es un hombre en tacita pero eso leí el chat de la Y roja lo siento chat de la Y roja los estuve leyendo de verdad no sé por qué no aparecía no sé por qué no aparece en pantalla simplemente se murió así que ahí va muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy espero que lo hayan disfrutado bastante espero que hayan pasado un buen ranto y Dios ya quiero ver lo que va a pasar cuando resuma esta cosa este será el fin del hombre araña será Leo al fin funado por alguna cosa que dijo mi sueño es algún día si voy a ser funado en algún momento que sea por algo que dije y que pueda defender hasta el final que sea por una opinión de la cual no me arrepienta que no sea simplemente algo que dije fuera de contexto o que simplemente no le preste de buena manera sino que algo que diga yo creo eso antes de que pase algo solo quiero decir que condeno a Leo y si no lo apoyo simplemente me cubro no lo tome en cuenta bye bye chicos y chicas cuídense y recuerden de Harry Warden Spice el concurso hasta mañana tienen para que enviarlo al twitter de Lunita bye